Bueno, ese es otro tema del cual no me quiero meter, pero es parte de la cuestión de otro lado. Entonces, eso sería el segundo aspecto, que objetivamente somos desubjetivizados y solo somos una objetividad que se vende, que se vende a sí misma. Y el tercer punto es que también subjetivamente, mentalmente, asumimos eso. Aceptamos mentalmente que ya no somos su sujeto. No solamente físicamente, objetivamente, económicamente pasa eso, esto analiza Marx muy bien, sino también mentalmente pasa eso, esta parte Marx la analiza más o menos, pero no muy ampliamente, que pasa en la cabeza de las personas en el momento del proceso de desubjetivización. Y el autor que le toma ese tema es Lukács, Kors también, Karl Kors, que para la teoría crítica es más importante que o Lukács, aunque los dos participan en las primeras reuniones que hace este grupo en 1921. Hay una reunión que se llama Primera Semana de Trabajo Marxista. Este marxista, ya habla, es la primera semana de trabajo marxista. En el este de Alemania, rentan un hotel con una semana, un grupo de unos 25 personas. Entonces, en la foto muy famosa de este cuento, en Internet, si buscan teoría crítica, aparece esta foto en Wikipedia. Entonces, ahí aparecen Lukács y Kors, están en este alemón presente, entonces, donde discuten ellos cómo aplicar el marxismo a las cuestiones de los años 20. Todavía es la época post-primera guerra mundial, todavía hay un ambiente anti-hérea en la época, pero ya se empieza a sentir como los primeros antecedentes del fascismo. Eso es algo que ya está en el aire, y Lukács, creo, de los marxistas, de los empleos es el primero que lo recibe, junto con Kors. Y puesto en Lukács, es que hay un libro famosísimo que se llama, seguramente lo conocen mucho, su historia y conciencia de clase, donde hay un capítulo que se llama la cosificación y la conciencia del proletariado, donde él plantea, entre muchas otras cosas, pero lo más importante es que plantea, que también la conciencia del proletariado puede ser cosificada. No solamente la conciencia de clase alta, que ya lo sabemos, tampoco solo la conciencia de otras clases, sino aún la clase que Marx piensa que es la que con más posibilidad puede llegar a una conciencia clara de la situación que estamos viviendo, el proletariado, aún el proletariado puede tener una conciencia cosificada, que es esta cosa doble que menciono. Por un lado, somos cosas objetivamente en el capitalismo, que además nos asumimos mentalmente como cosas. Ese segundo paso es muy importante, porque no solamente lo asumimos cada día, ahorita ocho horas o una cosa, porque ya me vendí, si no, lo asumo para siempre. Entonces, nunca podré salir de eso. Quiero decir, en temas políticos, nunca podré hacer una huelga general, nunca podré hacer una lucha generalizada, y mucho menos una revolución. Una vez la conciencia cosificada, ya asumo que nunca jamás va a cambiar nada relevante. Todo es una cosa, no solamente yo soy una cosa, es una sociedad, es una totalidad, es una cosa que no puede ser cambiada. Y mucho menos de personas que son cosificadas. Entonces, pues eso es tan importante el tercer elemento de la cosificación, porque impide la lucha política radical. No solamente me vendo, y a lo mejor algún día solo sacarme, sino ya me vendí, digamos, mentalmente hablando para siempre, para toda mi vida, incluso también incluyendo futuras generaciones. Así es mi pensamiento, por lo menos. Entonces, eso sería la postura de Lukács, que la historia política retoma, y ellos lo aumentan con Freud, con Sigmund Freud, con Sigmund Análisis, para entender por qué mucha gente está dispuesta a, está en favor, no solamente dispuesta a aceptar, sino incluso impulsa su propia represión. También la represión de otros, de minorías, etcétera, judíos, por supuesto, es el grupo que más se persigue, y otros grupos, pero no solamente eso. Digo, por un lado eso, que también hay que explicar, porque esos grupos, no me sirven para nada que persigan esos grupos. A la gente pobre, ellos no tienen una ventaja que maten a su vecino judío, por ejemplo, ninguna ventaja. Si algunos de ellos tienen a lo mejor dinero, ese dinero va directamente a la clase alta alemana. Nunca será parte entre los pobres o algo así. Entonces, no tienen ninguna ventaja. Y todos no están en favor que esos vecinos, gitanos, judíos, homosexuales, etcétera, comunistas, por supuesto, también se persiguen. No están de acuerdo, mucha gente. Pero no solamente están de acuerdo con eso, sino además están de acuerdo con su propia represión. Eso es también muy importante entender. Que no llega al mismo extremo que el de genocidio, como en el caso de los judíos, pero en todos modos es una represión tampoco muy leve. Es muy fuerte también, ¿no? Insista. Muchísima gente joven, sobre todo hombres, mueren en la guerra, hay hambre al final de la guerra, etcétera. Entonces, la pregunta es, ¿por qué, no? ¿Por qué se acepta eso? Y la teoría crítica mete Freud a partir de Lukács y Marx, ¿no? Esos tres autores son centrales, Marx, Lukács y Freud, y también, de alguna manera, Nietzsche, también de Sade, ¿no? En la que se Sade también, para entender los efectos psicológicos. Pero todo eso nada más como introducción, ¿no? Digamos, hasta ahorita, para los que ya saben mucho de teoría crítica, no hay nada nuevo, pero quería un poco poner una base, para ya luego ver la aducción, digamos, un poco más diferente de América Latina, ¿no? Bueno, lo que está intentando en México, entonces sería, la idea ahorita sería la siguiente, que todo eso que dije, de alguna manera, es también así, fuera de ropa, pero se puede mezclar con otros elementos. Bolívar Schofería es un autor que retomamos mucho hoy en el debate en México, que es originalmente de Ecuador, nació ahí en 1941, luego a los 23, cuatro años se va a Berlín, Alemania, estudiar a los 5 años, conocer Budi Dutschken, uno de los guíderes más famosos del 68 alemán, otros del 68 berlinés, etcétera, luego regresa a América Latina, no puede ir a Ecuador por una lectura aplicadora militar, nos va a México, además a su esposa alemana le interesa las pirámides dentro de México, entonces, él es un autor importante, él murió hace 6 años y antes de su muerte, pero con la muerte de él todavía se empezó a discutir más, retomamos algunas cosas de él, entonces, él diría, o también el debate que se hizo en México y en otros países, diríamos que hay que analizar la realidad capitalista en América Latina de manera ligeramente diferente, que todo eso que dije también aplica aquí, pero al mismo tiempo hay elementos aquí muy diferentes, ¿no? y Bolívar va a explicar eso, dice que hay cuatro ete, ¿no? ete es un plural que no existe antes, él lo inventa, hoy normalmente la palabra etos, me imagino que por todo el mundo es parecido, también se los pone etos, él inventa el plural ete, hay cuatro ete de la capitalista, perdón, de la modernidad capitalista, diría Bolívar Schiffería, ustedes a lo mejor, bueno, seguramente la grande yo ya han escuchado o han leído el famoso libro de Max Weber, ¿no? sobre la, ¿cómo dice? la ética protestante, la ética protestante, la ética protestante, y entonces el capitalismo, ¿no? eso, gracias, se tiene muy bien, Bolívar diría algo de verdad en este libro, pero, Max Weber, igual que todos los europeos, comete un grave error, no pensar que un modelo que analizó en cierta zona de Alemania, en cierta parte de su vida, es aplicable para todo, no solamente para Europa, sino para todo el mundo, ¿no? y Bolívar Schiffería diría que eso no es tan fácil, ¿no? sino lo que describe Max Weber es el etos realista, y de alguna manera se coincide con Lukas, ¿no? Lukas es mucho más crítico, es marxista, ¿no? a diferencia de Weber, pero coinciden en este punto de una cierta forma cómo se recibe el capitalismo, ¿no? Lukas es un gran lector de Weber, es lo que critica, pero al mismo tiempo trata de entender cómo hay una cierta independencia de la ideología de la base material, porque como saben, en Marx, sobre todo en el marxismo vulgar, se pensaba que la ideología depende directamente de la situación económica real, ¿no? y que hay una influencia inmediata, Marx mismo es más crítico en este punto que muchos de sus seguidores, pero el marxismo vulgar, el marxismo dogmático pensaba que es inmediato, soy el proletario, automáticamente soy el anticapitalista, casi casi así se pensaba, puesto el libro de Lukas que mencioné es tan importante porque plantea algo diferente, entonces, pero Lukas y lo que se parece a Lukas no serían que hay una cierta forma, digamos, protestante, Lukas no usa este término, pero implícitamente exista, una cierta forma, digamos, específica de cómo es la mejor manera cómo puede vivir en el capitalismo, ¿no? y donde me hago como parte de la coalición capitalista justamente pensando que todo lo que conviene al gran sistema, lo que conviene a la gran economía nacional, automáticamente me conviene a mí como individuo, entonces, es algo que de alguna manera parten muchos autores en Europa, también los marxistas, que hay una ideología criticada en ese sentido, que hay una falsa identificación que tiene que ver con la cosificación y con el fetiche de la mercancía, una falsa identificación del interés capitalista con el propio interés, como si fuera lo mismo, entonces, eso Bolívar-Chemperia diría, sí existe, pero es una cuestión o una forma de pensar en vivir que no domina en todo el mundo, en América Latina, por ejemplo, hay formas diferentes que vivían en el capitalismo, cuando Hitler dice, tú no hagas nada, tu pueblo es todo, es el fondo de esta idea, digamos, es la cosificación llevada a su máxima expresión, tú no hagas nada, y claro, en vez de decir el capitalismo no es todo, dice, tu pueblo es todo, ¿por qué quiere decir ese capitalismo no es todo? Pero suena más elegante decir, bueno, el pueblo es todo, pero la idea es esa, yo como individuo, como individuo con mi propia subjetividad, desaparezco por completo ante un interés general totalmente abstracto que es el del valor, diría Marx, ¿no? Los nazis, insisto, lo traen de dar un contenido supuestamente racial, etc., es una cuestión, voy a hacer unos comentarios más adelante sobre eso, pero muy en el fondo es esta sumisión, ¿no? De la propia subjetividad a algo más grande o supuestamente más grande. Entonces, pero Bolívar, tal vez hago un pequeño esquema para explicar esto más claramente. Bolívar, diría, que podemos dividir la conciencia en cuatro variantes. Perdón. Es que estoy en un poco grande. Este cuadrado, bueno, no es tan cuadrado, ¿no? Como te voy a decir, pero... Es un cuadrado maravilloso. Entonces, es un esquema, ¿no? Como todos los esquemas, no coinciden con la realidad, obviamente, la realidad no es un cuadrado, es tan compleja, pero sirve para entender una complejidad más que pensar que toda la conciencia en el capitalismo siempre es la misma. ¿No? Entonces, el diario de Ecos realista es el dominante, ¿no? Y sé que siempre se analiza en el masismo crítico en la teoría crítica. No lo llaman así, ¿no? Pero tan poecho que esa es la forma de pensar en el capitalismo, no lo analiza Lucas con la cosificación, más con la fetichización, etc. Freud, de alguna manera, cuando habla del malestar en la cultura, de alguna manera también habla de derechos realistas. No sé si no está la palabra. Están hablando de eso. Y Bolivia ya sabía diría que hay tres formas más de vivir en el capitalismo y para definirlos hay que hacer como dos distinciones. La primera es, y hay que regresar a otro escápico con Marx, ¿cómo veo la contradicción y la tensión que hay entre valor y valor de uso? Bueno, en el capitalismo según Marx, bueno, este es más viejo, incluso Aristóteles ya sabía de eso, y es que Ricardo también, pero Marx lo lleva más adelante esa discusión. Hay una contradicción en el capitalismo cuando Aristóteles habla de la sociedad de esclavos pero vio una contradicción parecida entre el valor de uso, ¿no? Son aquellas cosas o aquellos aspectos de las cosas que nos satisfacen necesidades con necesidades humanas por un lado y por otro lado el valor económico de las cosas que es la parte abstracta. Lo que hace Aristóteles ya dice algo extraño pasa que puede equiparar no sé, un par de zapatos con una tonelada de trigo ¿por qué es posible eso? ¿por qué puede equiparar dos cosas tan altos ejemplos? Pero el argumento es este ¿por qué puede equiparar cosas tan altas? Debe haber algo en común. Aristóteles nunca resuelve la cuestión pero lo que hay en común de los economistas ingleses es Miss y Ricardo y más sobre toma es el valor, ¿no? El trabajo abstracto que está detrás de cada mercancía es lo hace equiparable. Entonces, por un lado es el valor económico, el valor y por otra worse, ¿no? En inglés es worse y no, a ver es well you y worse es la parte más concreta. Entonces, el valor de uso es la parte concreta, ¿no? que me hace satisfacer mis necesidades y el valor es la parte abstracta del trabajo monobstracto que se mide en horas, ¿no? del trabajo que se necesita en promedio. Entonces, esta contradicción la puede percibir o no percibir. Hay una tensión, ¿no? Una tensión entre valor y valor de uso. Esa tensión es importantísima y está a tal grado que en el catarismo es necesario que se destruya el valor de uso. ¿no? No, por ejemplo, se puede dar valor de uso, o el ejemplo que más me gusta es el del agua, ¿no? El valor de uso del agua embotellada solo se puede generar a la vez. El valor de uso del agua que sale de un manantial o de un río limpio tiene que ser destruido para que la gente compre agua embotellada. Si alguien que yo de la Nera hubiera manantiales limpios en cada esquina, como seguramente era hace, no sé, 200 años, nadie compra agua embotellada porque no es necesario. Esa destrucción del valor de uso es la base del capitalismo. Hay que destruir el valor de uso constantemente. No, si no, nadie compra los productos. Solo los compro y no los puede consumir de otra manera. La destrucción de árboles que dan fotos que antes que hacían, ¿no? La destrucción de, no sé, de animales que están en el bosque que podría cazar fácilmente. Entonces, la destrucción es necesaria para después recurro yo a la corrupción y al consumo capitalista. Entonces, la destrucción del valor de uso es la base de la sociedad actual. Y al mismo tiempo, el valor lo rige todo. Entonces, la tensión ahí, pero el directo socialista no se percibe. La primera expresión que tiene hay que contestar es percibo o no percibo o percibimos colectivamente o no esa contradicción. Entonces, aquí uno, no veo la contradicción, ¿no? La contradicción entre valor y uso. Bueno, voy a aprenderlo. Y valor. Y la otra pregunta es, ¿qué le importa más? ¿Qué me parece más importante? El valor de uso y el valor, ¿no? En el directo socialista, si en dado caso, piensa de un lado loco, piensa siempre desde el valor, ¿no? Entonces, ahí se puede, entonces, dar cuatro respuestas a esas dos preguntas, ¿no? ¿Qué es más importante? ¿Valor o valor de uso? Y veo o no veo la contradicción entre el valor y el valor de uso. Entonces, el directo socialista que más se ha analizado en el marxismo crítico, en la filosofía crítica, es el no. Siempre parte del valor y no ve la contradicción. Es el dominante en todos los gobiernos del mundo, ¿no? Siempre dicen, si tenemos un crecimiento económico del 3%, es porque la gente come 3% más. Tiene ropa 3% de mejor calidad, ¿no? Etcétera, etcétera. Tiene 3% más casas para vivir. No lo dicen tal cual, pero es la ideología dominante en prácticamente todos los gobiernos, ¿no? Y puedo, también, sí ve la contradicción, ¿no? Sí ve la contradicción, pero piensa en Tomás que el valor es lo más importante, eso llama Bolívar y ya vería el etos clásico, Él diría, cada vez me siento un rato más, pero es lo que ha sido, el etos clásico, diría él, se parece, o no se parece, porque Tomás un nombre del arte clásico, ¿no? Los cuatro nombres que vamos a ver, los cuatro, son de los cuatro de la historia del arte, o Bolívar diría que en la historia del arte o en el arte se expresa de manera más clara en el, digamos, en el etos de una sociedad, ¿no? Se expresa en muchas formas en la herramienta, en la forma de relacionarse, en la vida cotidiana, en la forma de vestirse, en la forma de hablar, el etos se expresa en muchísimos aspectos, pero donde más claramente, más visiblemente se expresa es en el arte, pues sobre todo en conceptos de la historia del arte para describir o para nombrar cada ete, cada etos, perdón, se premia los etos realistas como el arte realista, donde se creen muy realistas a sí mismos, como también lo hacen los artistas realistas, dicen, yo pinto tal cual como veo la realidad, yo pinto realista, pero obviamente pinta de manera muy simplón, muy ingenuo, muy unidireccional, muy acogido, en verdad, la mayoría de los obras realistas, por lo menos, y así es el etos realista, no tiene mucho chiste, digamos, en el etos realista no hay mucho humor, no hay muchas bromas, no las contradicciones no se viven abiertamente, porque piensan que son muy realistas, no lo son, no ven la contradicción, no son totalmente irrealistas, de la realidad no han visto nada, pero se creen muy realistas en su actitud, en el etos clásico sí se ve la contradicción, pero como en el teatro griego clásico se sufre, todo el tiempo se sufre porque no hay salida, no hay solución, ese es el etos que existe muchas veces, bueno, hoy en día ya casi no existe izquierda reformista, porque ya no existe casi izquierda, pero cuando todavía hay una izquierda reformista, por ejemplo, en Europa en los años 20, yo no sé muy, en Brasil, no sé muy bien de qué decía del gobierno que aquí había hace poco, de esto, mejor no me meto porque no conozco suficiente, aunque sospecho que también es cercano al etos clásico que en Europa, donde lo sé mejor, ahí sí, en Viena, por ejemplo, en los años 20, después de la primera guerra mundial, había una socialdemocracia muy radical, muy de izquierda, y eran típicos de los etos granistas, eran grandes obras para los obreros, grandes construcciones de edificios con departamentos un poco más grandes que antes, con un poco más de luz, con un kinder, con una lavandería, digamos, era todo un poquito más humano que normalmente lo ha decido antes en Viena, para los obreros, hicieron impuestos altísimos para la gente rica, muy, muy altos, hasta el 90% de impuestos sobre la ganancia de algunas empresas, cobraron, una esquina reformista bastante radical, ellos son un buen ejemplo para el etos clásico, que dirían, hay un problema muy grave, el valor de uso para los obreros es muy malo, hay que hacer algo al favor, mejor comida, mejor vivienda, mejor ropa, etc., pero no podemos atacar el sistema capitalista, nunca lo atacan, que quitan mucho las ganancias, eso sí, pero nunca expo, que ni un solo capitalista, ni un solo, y nunca hacen nada realmente radical, si son radicales dentro de la lógica de la izquierda reformista, ahí sí lo son, pero nunca rebasan esta imagen, entonces ellos dirían, lamentablemente, al final de cuentas, el valor es más importante, quisiéramos hacer algo, vemos una terrible contradicción, vemos como el valor de uso, sobre todo para las casas oprimidas, es constantemente destruido, con muy mala calidad, tienen muy mala atención médica, muy mala educación, etc., etc., los obreros habría que mejorarlo, incluso mejoran algunos detalles importantes, no estoy diciendo algo con ironía y nada, es totalmente peor, insisto, algo radical nunca hace, tiene muchísimo poder, una gran parte de la población está con ellos, poder fácilmente expropiar a los capitalistas, yo no tengo que ver más algo, nada, pero no lo hacen, porque dicen es imposible, ellos dicen, no es tanto que no quisiéramos, es que no podemos, no se puede, es imposible, porque el valor siempre es importante, el valor siempre es lo más importante, no es nuestra decisión, no es como antiguo, en el hablar, la hora que más me gusta en ese sentido del teatro que hay en los clásicos antígones, se acuerdan que están en un conflicto entre la ley divina que lo obliga a enterar a su hermano que fue asesinado por el otro hermano que es el nuevo rey y el nuevo rey y su otro hermano dice, no, yo te prohíbo a enterar a tu hermano que también es tu hermano porque es la ley eternal porque yo soy el nuevo rey y no quiero que mi contrincante tenga un entierro digno que se pura, entonces, si ya tiene una esa contradicción dice, la ley divina me obliga con mi hermano a enterar a mi hermano etcétera y está en esta contradicción sufre muchísimo ¿no? porque sabe que hay una contradicción que ella debería hacer algo que está obligada a hacer algo y no puede dejar las cosas como son pero no puede hacer nada finalmente no puede resolver el problema al final de cuentas es lo trágico el rey letos en el clásico es profundamente trágico es muy claro ven los problemas con muchísimo más claridad que la dos realistas es una grande muy importante rentada pero al final de cuentas no sé nada de una relevante hacen muchos detalles eso sí pero nada que realmente resuelva el problema en cuanto tal entonces pues los cuatro que vamos a ver son dentro del capitalismo los cuatro ninguno de los cuatro es anticapitalista entonces el rey letos que se podría apuntar aquí es el rey letos romántico que sí romántico que saben la importancia del valor de uso y quieren rescatarlo pero no ve la contradicción en la tendencia con el no ve la tendencia el uso como algo inevitable dentro de la sociedad capitalista o piensan que se puede resolver eso aún en el capitalismo podemos encontrar una forma de vivir bien muchos de los movimientos ecológicos hoy en día tienen eso vamos a salvar las plantas los animales vamos a comprar comida que es un poco más cara pero no tiene toxinas no provoca cáncer voy a un súper más chiquito a la esquina que tiene no sé no sé cómo se llama así en Alemania tienen un punto verde porque es muy ecológico etc en Estados Unidos hablan mucho de lo comprar lo local todo esas cuestiones para que no se transporte tanto que gase más o menos gasolina pero todo esto dentro de la lógica capitalista no hay un problema porque dirían es posible verlo todo desde el valor de uso y no hay la contracción principal no hay podemos simplemente cambiar la perspectiva y ver las cosas en vez de ver desde el dinero desde el valor no vemos desde el valor de uso la pobreza del agua la pobreza de la comida la pobreza del aire la pobreza el valor de todo el concepto de pobreza es muy importante en lo romántico que es un invento de hecho de paso en el siglo XIX a XVIII o máximo XVII en donde justamente con la industria moderna empieza a destruir todo y contaminar todo ahí se empieza la pobreza antes nadie habló de pobreza entonces se habla de naturaleza en los Alpes se empiezan a subir las montañas algunos capitalistas de Londres no se van a entrenar a Suiza y dicen vamos a encontrar un mundo una montaña pura ningún humano nunca lo ha subido la idea de lo intocado lo intocado lo virgen como lo quieren llamar es muy importante delitos románticos vamos a encontrar dentro de lo capitalista lo intocado lo intocado lo intocado lo intocado lo existe todavía solo hay que buscarlo y hay que rescatar ponerlo como una reja un letrero no tocar pero vamos a encontrar eso es posible los nazis tienen su versión propia de letros románticos ellos dirían la pobreza está afectada no por el capitalismo sino por los malos ¿quiénes son los malos? los judíos los gitanos los homosexuales los discapacitados etc. etc. por supuesto la izquierda la política solo hay que eliminar los malos y quedarnos con los puros la pobreza de raza no lo llaman ellos la raza aria y toda esa ideología no es la idea de la pobreza no estoy diciendo que es lo mismo obviamente la pobreza del agua no es lo mismo que la pobreza de la raza son dos ideologías muy diferentes pero no hay progresas de izquierda etc. etc. no está equipagando pero en términos del gato si se parece digamos en términos si nada nos vemos este adecuado que es una simplificación y la realidad como dije al inicio es muchísimo más complejo y nada más en la cuestión de si me importa no valor de uso o valor y si veo o no veo la tocada dirección el etos romántico también está presente en el nazismo y en el fascismo en la naturaleza y la pobreza de la sangre que lo llaman hasta en estudios de ADN que ya empiezan Goebbels es un fanático Goebbels es un fanático del ADN apoyan los grandes primeros estudios del ADN se hacen todos a partir del financiamiento nazi tienen contra el gen Pugo dicen que el gen J así lo llaman el gen los judíos que hay que eliminarlos para que quieran los genes Pugos las locuras terribles pero bueno entonces el etos románticos es eso el capitalismo puede regresar a la pobreza solo hay que eliminar o la basura en el caso del ecologismo o la basura humana disculpenme digamos obviamente yo no digo eso porque no hace todo bien así aquellos humanos que no nos sirven hay que eliminarlos entonces el etos romántico apuesta al valor de gusto a lo concreto al calor humano a la convivencia la gente que come lo mismo se viste de la misma manera descansa el mismo día lo concreto para el romanticismo lo concreto es muy importante dejar atrás la abstracción la convivencia y por eso grupos minoritarios no caben porque claro no descansan el mismo día o comen otra comida excepto tienen otro dios o lo que sea entonces en ese calor humano para decirlo así en esta cosa de convivir espontáneamente cotidianamente supuestamente no caben en gran parte es una mentira porque a veces las diferencias son puramente construidas a veces son indiferencias reales como así a veces descansa el otro día es una descolanza imprenditiva y verdad pero hay una idea de desde abajo o desde el calor humano o desde el concreto hoy en día hay un debate que no es exactamente lo mismo pero en ese derecho social lo social y lo comunal la convivencia en términos de sociedad como lo piensan Hegel y los grandes pensadores y la convivencia en términos de comunidad eso no es exactamente lo romántico va un poco en esa dirección también desde abajo desde la espontaneidad de la vida cotidiana podemos convivir sin un estado sin las cuestiones abstractas del dinero etcétera el dinero local en muchas ciudades de Europa de Estados Unidos hay dinero local que supuestamente resuelve los problemas del dinero todo eso es como parte del ecosromántico no tocar nada del capitalismo pero decir vamos todo desde el otro lado desde lo concreto desde lo puro desde lo de abajo etcétera estos románticos pueden ser lo isquielista eso no le quita que es completamente o capitalista primero y segundo agético no ve la contradicción principal y el que más entreza Bolívar se ofreía es el hitos barroco que él diría que este existe mucho en América Latina no siempre pero el otro día hace unos años fui a dar un cuento en videos que hagáis como saben muy barroca en la arquitectura en las iglesias etcétera yo creo que no solamente en eso el barroco se expresa por supuesto en las iglesias barrocas pero se expresa en mucho más elementos el barroco como ustedes saben es el arte el único arte que en América Latina permitió y eso también lo vimos en el nuevo proyecto y en México también que permitió la mezcla de elementos estéticos europeos con elementos estéticos no europeos en el nuevo proyecto hay muchos elementos africanos de los esclavos que trajeron ellos cierto simbolismo africano y lo mezclaron en las iglesias con el simbolismo europeo en México es más la cuestión de los simbolismo indígena prehispánico pero el etos perdón el arte iba a decir el arte romántico barroco es el único arte que tiene la capacidad de permitir la mezcla de elementos estéticos que no deben estar juntos según las tres otras formas artísticas o de etos el etos realista romántico clásico está prohibido artísticamente y también socialmente mezclar formas las formas tienen que ser separadas no cada uno en su cajón en el museo cada uno en su sala en la iglesia cada iglesia de autoestilo etcétera entonces el etos barroco ellos dirían no nos importa mientras se ve bien mientras se ayuda a la gente crea en nuestro Dios que toma lo que sea si quieren poner algún elemento artístico o africano que lo hagan aunque sea un caos aunque sea algo que se sale de todas las reglas estéticas en este caso o en el etos ya generalmente hablando sociales entonces el etos barroco es sobre todo un caos en el cual se ve la conversión entre valor y valor de uso se ve que el valor tendencialmente destruye el valor de uso y al mismo tiempo se trata de rescatar el valor pero a diferencia del etos romántico a sabiendas que esto es imposible en el capitalismo y a diferencia del etos clásico no son de ser el problema sino que se dice vamos a resolverlo digamos el etos clásico ve el problema pero no lo resuelve porque es imposible el etos romántico lo resuelve supuestamente lo resuelve sin saber que es imposible entonces lo resuelve de manera ingenua y muchas veces nefasta o ingenuo en los casos de ingenuo en los casos de los ecologistas ingenuos o en el caso de los nazis de manera muy destructiva y nefasta excluyente o genocida etcétera entonces el etos barroco digamos retoma el etos romántico que quiere estar de lado el malo de uso y retoma el etos clásico que ve la contradicción dice ve la contradicción sé que es imposible lo que voy a hacer sé que es una locura sé que nunca debería de mí intentarlo y de todos nos lo hago y eso tiene efectos muy importantes no solamente en el arte también la convivencia por ejemplo en México después de los españoles ya habían innovado todo en el siglo XVII había una fase de crisis muy fuerte lo malo es que lamentablemente en muy pocas cosas de Brasil no me odio pero a lo mejor aquí es parecido pero voy a hablar de México donde sí lo sé mejor en el siglo XVII España ya no le interesa México bueno no podemos llamar México o de antes también se llamaba México bueno en esta zona o la zona de los mexican entonces ya no les interesa ya no hay nada que robar y además tienen guerras en Europa con Francia sobre todo necesitan las copas en Europa entonces dejan los tataranietos etcétera de sus colonizadores solos están ahí solos ya no hay apoyo desde la corona de Madrid entonces esta gente está en situación de mucha precariedad están en peligro de morirse todos y algo parecido pasa a los diferentes grupos indígenas que viven todavía que están también muy destruidos sus culturas sus civilizaciones sus economías su convivencia sus estados sus formas políticas está destruido por la colonia casi no queda nada una destrucción generalizada y enfermedades no muertes por hambre no muertes por sobre trabajo etcétera entonces el 90% de la población que había en México antes de la colonia ya murió 90% había muerto en estos años entonces viven también condiciones muy precarias ellos entonces los dos grupos son grupos muy complejos no son dos grupos pero para simplificarlo voy a decir dos grupos en los dos bloques culturales digamos hay una crisis muy fuerte en el siglo XVII y la única manera de sobrevivir esto es bien de los dos lados es convivir vivir juntos a sabiendas que es imposible un poco decían el valor de uso comida formas estatales formas de transporte formas de organización de vida cotidiana etcétera no pueden ser hechos si no convivimos tenemos que hacerlo juntos es la única manera de no mejorarnos que reconstruye conjuntamente la sociedad de esta movilidad pero sabemos que es imposible porque hablamos diferentes idiomas hemos estado en guerra hace dos días los hemos matado había muchísima evidencia que acabó sobre todo desde los europeos y también había otra resistencia etcétera entonces no se puede no hay manera de convivir es imposible pero al mismo tiempo es la única manera de sobrevivir vamos a sobrevivir juntos a sabiendas que es imposible no de eso se parece al problema del valor y del valor el valor de uso y vea y vea no la problemática no es exactamente lo mismo pero es muy parecido sabe que estructuralmente todo indica que no podemos vivir juntos pero tenemos que hacerlo justo para garantizar los valores de uso atención médica etcétera educación entonces la construcción de casas de vías de transporte comida etcétera entonces el valor de uso solo puede ser producido conjuntamente de manera necesitada no lo vamos a lograr pero la dinámica política y también económica de valor más imposible junto con las guerras etcétera etcétera lo que mencioné es la colonia y la colonización y todo eso entonces en esa situación en el siglo XVII de vida Bolívar empieza empieza a tener esta vigencia etos barroco en México y también otros países de América Latina me imagino que también en Brasil no hubo puerto seguramente seguramente sí y también en otras partes de Brasil y de otros países de América Latina empiezan etos barroco no porque la gente sea especialmente inteligente o algo así simplemente porque se dan cuenta que es la única manera de sobrevivir y la ilusión de la pobreza no sirve para nada si apostamos a la pobreza estamos muertos si apostamos a la separación también tenemos que convivir insisto las aliendas que no podemos no podemos convivir imposible lo queremos lo hacemos entonces empieza una forma de comunicación muy interesante hay muchos aspectos de esta convivencia extraña una es la comunicación es de las que más Bolívar trabajaba y creo que es de las más importantes él diría se construye una comunicación extraísima que desde el punto de vista de Habermas y Habermas así lo dice en su teoría es una comunicación digamos premoderna o en el mejor los casos de los inicios de la modalidad digamos subdesarrollada porque es una comunicación que no busca la claridad no la busca o la busca también es de repente como excepción pero la claridad no es exento para Habermas y la teoría de la comunicación europea en general la claridad de la comunicación es lo central lo más importante o digo A y tú entiendes A y digo B y luego entiende B o el de tu paroco dice B no yo digo A y quiero que entiendas B y tú dices B yo entiendo C y eso parece muy caótico muy moderno que no lo es si no es la manera como se vive con esta imposibilidad de vivir conjuntamente dice si nos entendemos lo que hacemos es matarnos si yo entiendo lo que tú me quieres decir inmediatamente me va y tú a mí entonces mejor no entendemos entonces yo no sé lo agresivo que eres tú tú no sabes lo agresivo que soy yo tú no sabes las ganas que tengo de eliminarlo y tú tampoco lo sabes de miedo mejor no sabes nada y hacia vivir en una digamos sed de ilusión en México hay esta fase famosísima que si un joven te conoce mi casa es tu casa oyente si ustedes vienen con sus maletas y dicen ah voy a dar mi casa entonces pero es una forma de aramiridad o decir hay una convivencia no podemos estar juntos o podríamos a lo mejor algún día conviviendo en una casa ahorita por supuesto que no entonces es un poco la comunicación barroca de la política que se nutre del malentimimiento el malentimimiento no impide la comunicación sino lo hace posible es como la base justamente al no entendernos podemos convivir yo no sé lo malvado que eres tú todo el racismo y todo yo no lo sé mejor que no lo sé entonces podemos ser hasta amables y convivir porque yo no sé lo que piensas y tú tampoco sabes yo en eso entonces esto hace posible en esa situación precaria de peligro de morir a todos hace posible que conviven en México se llama eso darse el avión es que no como se dice eso en Podoles hay una expresión darse mutuamente el avión y me dices algo y le doy el avión como ah sí como no claro y piensas estás loco y digo sí 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 estoy en Ecuador en México se llama dale el avión a alguien como hacerlo volar entonces eso eso es lo que hace la gente se dan mutuamente el avión no se hacen caso se ignoran de alguna manera no hablamos muy rápidamente de la teoría del reconocimiento eso es muy diferente a lo que Hegel y hoy en día a su manera plantean con la teoría del reconocimiento es una convivencia sin reconocimiento o con un reconocimiento mínimo tal vez si hay poder haber restos de reconocimiento de mínimo porque insisto si nos pudiéramos reconocer sería la guerra o la guerra o sería el asesinato como pasó en el nazismo de alguna manera en el nazismo los nazis reconocen a los judíos como aquellos que hay que matar dicen te reconozco como cada uno que no cabe sé muy bien yo soy agrio y tú eres judío te reconozco perfectamente hasta hacer investigaciones de los cráneos así porque quién sabía exactamente quién eres tú quién sabía quién eres eres judío sí o no porque si sí te mato si no no te mato por eso tienen que saber quién eres entonces para loco dicen mejor que no sepas quién soy porque si sabes quién soy quién sabe qué me vas a hacer quién sabe a lo mejor me matas mejor y digo no no soy tan cosa entonces hay como una búsqueda de la no identidad una búsqueda de camuflar la identidad de diluirla de hacerla fluida porque se sabe que la identidad sirve al poderoso a decidirme a encerrarme a catolicizarme a explotarme en mejor los casos entonces en el eco perroco se dice la identidad que sirve a los poderosos a ellos si decidirme para saber cómo muy polingueras a ti te reconozco como estado del campo a ti te reconozco como estado que trabaja en la mina no claro te reconozco y no hubo precisamente esto que trajeron muchos esclavos de áfrica en la zona donde había ya mucha experiencia con minas trajeron esclavos que ya salían de minas hoy es un esclavo que sabe de minas muy diferente con el esclavo que trabaja en el campo los dos totalmente diferentes pues tengo que reconocer a quien explotó si no lo explotó bien un captadista o un dueño de esclavos que no reconoce la capacidad de cada uno de sus esclavos es un mal esclavista tiene que saber de cada quien quién es cómo usarlo cómo exportarlo entonces puesto en esto luego se dice no, no, no yo no quiero que sepas nada de mí porque solo vas a usar en contra de mí pues mejor que no sepas entonces al mismo tiempo yo tampoco quiero saber de ti porque quién sabe quién sabe que tanta cosa unir detrás entonces hay una comunicación que apuesta a la no comunicación pero al mismo tiempo se sabe que hay que comunicar obviamente no podemos convivir sin ponerse de acuerdo donde construir un camino no poder hacer el edificio etcétera por supuesto se necesita comunicación se sabe que en los barrocos entonces están en esa contradicción entre no comunicar nada y al mismo tiempo la necesidad de sí comunicarse todo el tiempo entonces puesto en México y me imagino que en Brasil por unas de ciertas zonas también existe eso no se comunica indirectamente aquí también hacen esto me imagino digo una cosa y pienso otra y espero que el otro entienda lo que pienso y no entienda lo que digo es fenómeno dialética da malandragem ah como dialética da malandragem ah eso eso entonces por ejemplo es más parecido con la cultura del mineiro que está hablando es más el mineiro habla no dice no dice no dice no dice y tal es más barroca sí claro exactamente pero claro parece estar inmenso que seguramente hay diferente en todos los cuatro aquí es bastante probable pero bueno entonces ellos dirían que bueno Bolívar Echnería diría que en México prácticamente no existe la palabra no la palabra no está detajada la palabra más clara no no quiere entonces en México no se dice no casi nunca se dice no entonces de repente se dice pero no mucho hay como un tabú entonces se dice por eso mucho menos que se usa de manera mucho más cautelosa porque no se considera una agresión no es como no podemos convivir en el fondo digo no 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 podemos hacer nada juntos al hizo esto en México cuando llegué hace 24 años llegué a Alemania a México y casi me volvía loco por eso porque preguntaron a la gente de tal camino no si tres cuadros de derecha de izquierda de derecha inventaban muchas veces cualquier cosa no se si inventaban de muchas veces que no me la hicieron porque en México se considera como de mala educación no lo sé se considera la educación no lo sé es como no me interesa no te voy a ayudar no lo sé entonces en México aunque no lo saben tratan de alguna de ayudar no es una mentira no es mentira es como tratar mira a lo mejor es con la hija a lo mejor no pero yo por lo menos participé buscamos puntos tú no estás solo en esta búsqueda a lo mejor le vas a hacer una opuesta pero por lo menos yo te hablé contigo y yo no si 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 es el camino si lo sé entonces el sí es importante como el sí a la convivencia el sí a tratar juntos que vamos a ver los problemas como en este caso de encontrar camino aunque no puedo aportar nada lo intento entonces y a lo mejor lo hago peor no insisto lo puedo hacer peor en México un dicho muy bueno que dice no me ayudes compadre en ese sentido no sé la ayuda la hace todo peor pero se ayuda de todos modos porque hay que convivir no se trata tanto de resultado de encontrar el camino el chiste es pasamos unos dos o tres minutos juntos hablando del camino y nosotros hablamos de la cara no se deriva eso es importante lo otro es tal vez que se le levanta porque ¿por qué voy a encontrar el camino? lo otro es bien entonces porque la otra opción es matarnos los nazis por ejemplo no encontrar muy bien los caminos a Auschwitz por ejemplo si hubiese sido mejor nunca encontrar los caminos les prefieren no encontrar nunca entonces el hirly bien se les pagó por lo importante no es encontrar el camino entonces en México hay un dicho muy bueno que tiene una canción que me gusta mucho donde dice una piedra del camino me enseñó y yo como etcétera etcétera y al final dice lo importante no es llegar primero lo importante es llegar ¿cómo es? hacia arriba y llegar es un poco otra lógica ahorita pero esa idea de rápidamente cumplir con algo dice ¿por qué rápido? a lo mejor algún día sí llegamos pero lo importante no es la velocidad no es la eficiencia lo importante es la convivencia lo importante es convivir sin matarnos punto todo puede secundar si esto daba 5 años o un año eso no importa lo importante es que no haya muertos o los menos muertos posible porque en la época anterior del siglo reciente como saben también aquí en Brasil había muchísimos muertos ya se me dio el número pero estuve en Sao Paulo hace unos años en el Museo de la Esclavitud y se me quedaron millones de muertos esclavos se me dio el número pero el número gigantesco de varios millones entonces de lo que se trata es evitar eso evitar o por lo menos de Lucifer a lo mejor no se puede evitar al 100% que evitar que haya muertos en la agresión en la convivencia que no funciona los directos parroco apuesta a todo eso dice no es importante transferir información no es importante extraer el camino o lo que sea nada es importante lo único importante es vivir juntos todo lo que es secundario entonces la comunicación tiene como fines disminuir la violencia y aumentar la alegría aumentar no sé el baile la comida la comida etcétera etcétera las fiestas otro de esos otros ejemplos bueno en las fiestas en México hay pueblos a lo mejor también en Brasil los hay muy bueno seguramente aquí hay pueblos pobres donde la gente en vez de gastar el dinero cada día en comida y no sé transporte y electricidad ahorran por muchos años juntas de dinero y luego hay una fiesta gigantesca para la hija cuando cumple 15 años esa traducción a lo mejor un poco machista pero bueno esa traducción de hacer un gran cumpleaños para la hija cuando cumple 15 años de edad la quinceanera la quinceanera que festejaba entonces la gente gasta en un día o a veces en dos tres días una cantidad de dinero inimaginable hacen fiestas si lo haría alguien rico gastaría millones de dólares en relación a su por cuenta bancaria no gastan cantidad de dinero realmente inimaginables en términos de su vida económica cotidiana y invitan todo el pueblo 100 personas 300 personas 500 personas comida para todos vivida para todos porque dicen el valor de uso tiene que ser si usarían esa tecnología el valor de uso tiene que ser escatado aunque sea una sola vez en la vida de mi hija a lo mejor nunca antes y nunca después va a estar feliz pero ese día va a estar feliz voy a hacer todo por lo posible que mi hija tenga un día feliz en su vida no le importa el valor me importa únicamente el valor de uso buena comida buena bebida buena música contrata 1, 2, 3 bandas de música etc entonces yo sé que desde el lado el valor no debería hacerlo si vio el estado de cuenta suponiendo que tiene una cuenta si veo mis cuentas mis cálculos sé que no debe hacer esa fiesta es una locura es falso lo hago de todos modos no son ingenios no es como el hijo romántico que vive en sus sueños románticos peatinos ellos saben perfectamente que no hay condiciones para esta fiesta que son explotados son marginalizados son pobres no hay dinero lo saben perfectamente no es una estupidez no es un atraso como dice Faisal de Habamás de atraso esto no tiene nada tiene una claridad mucho mayor que el reto se realista dice el reto barroco tiene los cuatro en la mayor claridad de la situación saben claramente que no hay condiciones dice y todos lo hacemos saben que es contra la lógica económica dominante entonces el reto barroco se presta a fiestas impresionantes a comida muy buena justo hablamos de lo que no hay nuevo muerto justamente la comida es muy buena en México etcétera entonces el reto barroco es el reto del goce se apuesta todo al goce al goce miliaco sobre todo no tanto el goce de dos años al goce ahora en este momento entonces desde el punto de vista de los otros tres esto es como el dije ya o premoderno o por lo menos atrasado dentro de la modernidad y esto tiene como consecuencia que mucha gente incluyendo de izquierda lo quieran vogal hay como no solamente la derecha también la izquierda la ilusión o la falsa percepción que el reto barroco es tan atrasado que nos aleja de una sociedad poscapitalista aunque hay que vogal entrar a reto realista que es el dominante y de ese reto realista vaya el paso decisivo a la sociedad poscapitalista esto sería digamos la parte política del problema el reto barroco es subestimado y se considera como algo que hay que dejar atrás algo de los salvajes de los campesinos de los indígenas etcétera no de la gente atrasada en lo comienzo no afirmo yo esto pero si se piensa me imagino en Brasil también se diría no sé de los desentiendos de los esclavos no esto no lo sé pero me podría imaginar lo que se piensa esto también toda esta gente que es un poco diferente a lo dominante se ven como atrasados y sus formas culturales de convivencia se ven también como atrasados o sea que dejarlo atrás hacemos todos como los europeos sobre todo los no europeos no el sur es diferente el sur y tal es de Sicilia también es bastante de Europa por el sur y España también el norte el sur oeste de Europa sobre todo es bastante realista y también Estados Unidos etcétera me imagino que en Sao Paulo la ciudad de México también los grandes centros urbanos son bastante realistas entonces la idea sería desde la izquierda no crítica que hay que superar este atraso y luego en el segundo paso hay que entrar a una sociedad ya mejor y Bolivia se veía todo esto lo hace en el contexto de un malestar intelectual que tiene desde joven desde joven en Ecuador aún antes de Alemania estaba en luchas de la preparatoria donde ahí se le cuenta que el partido comunista no aporta nada el partido comunista siempre decía hay que primero hacerlo como los europeos eso todo en Moscú y en el segundo paso hacemos el comunismo y muchas veces se hacían incluso alianzas con la misma clase capitalista local como dicen hacemos un capitalismo local imperialista supuestamente dejamos atrás las formas indígenas cartesinas atrasadas y luego ya en el segundo paso los hacemos socialistas y Bolivia diría aunque ya no existe la Unión Soviética aunque ya no existen casi los partidos comunistas la ideología sigue siendo la misma esta ideología que hay que superar el atraso para después para el primero hacer como el primer mundo o llamarlo el primer mundo y después hacer una sociedad post capitalista esta esquema sigue siendo el mismísimo aunque dejó de existir más o menos el marxismo dogmático digamos la parte buena del marxismo desapareció y la parte mala se quedó pareció muy sencillamente a un megafiero hasta el marxismo dogmático que es el egocentrismo y la simplificación de la historia a un paso como si todo el mundo tuviera que tomar los mismos pasos que lo hizo Europa sobre todo Londres o otras ciudades de norte de Europa entonces eso es como digamos el razono político de este modelo turco él diría el etos barroco ese público es moderno igual que los tres otros no es menos moderno que los otros tres e incluso en algunos aspectos es hasta más interesante que los otros tres y este aspecto lo he mencionado pero sin mencionar el nombre que le da que él habla de Bolívar Chendría habla de mestizaje cultural también faltó mencionar este concepto ya lo he mencionado implícitamente él diría que en el mestizaje cultural pasa lo que menciona en el siglo XVII ¿no? empiezan a convivir dos bloques culturales que no pueden convivir y lo hacen de todos y saben que no pueden convivir lo hacen de todos modos y eso él dice es una no es tanto como lo llaman en Estados Unidos un making pot o una como hacer eso en español o un poco bien es como una mezcolanza aporotiva adictiva no es algo adictivo el mestizaje cultural no es adictivo sino es destructivo no es así que tenemos lo bonito español y lo bonito indígena junto a hacer algo nuevo como se dice la ideología oficialista de México del México del Prín el México post-revolucionario dice el encuentro de dos culturas en verdad que eran tres pero bueno la mexicana se me se olvida pero ahora de dos culturas se encuentran y conjuntan mientras algo nuevo dicen no, no es así es mucho más destructivo como dije por un lado no se comunican no se entienden pero además se destruyen mutuamente aún la convivencia sigue el proceso de destrucción mutua pero él diría una destrucción muy especial que él llama codiofagia no de comer codiofagia no, un sistema de códigos se come al otro y viceversa el sistema de códigos europeos se come se mastica destruye los códigos prehispánicos en México y digamos si también los africanos que en México son muy fuertes pero nadie los menciona los mastican los destruyen pero al mismo tiempo viven ellos como yo destruyo la comida que como destruyo la carne destruyo las plantas las frutas lo mastico hasta dejarlo inmediato con los cita una masa morfa en el estómago lo destruyo completamente y destruyo esto me nutro y algo pasa con el apoiofagia en el deslizaje cultural los dos sistemas de signos de historia mutuamente que se nutren uno en el otro con esa destrucción digamos productiva pero después de mucho masticar y mucho digerir de mucho ácido en el estómago algo muy muy destructivo digo muy diferente de laología oficialista como también me conocen a lo mejor de Octavio Paz a lo cual algunos han ido a Octavio Paz tienen una visión también más o no tan amonisista como el gobierno pero casi no volví a decir que me ha puesto mucho más algo totalmente destructivo donde dice el deslizaje no es un modelo bonito amónico de convivencia insisto es de mucha desconfianza de mucho que no quiero saber el delito no puede saber de mí lo que traté de explicar pero el mismo que no es en forma de convivencia aunque sea destructiva excluyente se mastica mutuamente es nefasto es parte del capitalismo el delito garroco también es profundamente nefasto como lo es el capitalismo siempre pero tiene lo interesante de necesitar un poco menos de violencia que el delito también es violento no funciona sin violencia pero la violencia llega a unos grados un poco menos exagerados esa sería la idea pero es una última un poco con los nazis empecé esto y no lo terminé totalmente los nazis dicen ya sabemos quienes son judíos ya los reconocemos tú y tú y tú hacemos una lista todos al tren los matamos en Autrys en Sordid o en Tavirica y ya los hemos reconocido como los que hay que matar y los otros reconocidos como aquellos que no hay que matar mientras hay una claridad para los nazis es importantísimo saber con claridad quién es y quién no es judío o ario lo llaman los supuestos no judíos entonces en el etos barroco no existe esta claridad y justo por eso es un poco menos violento justo porque no define al 100% quién está de mi lado a quién es del otro lado eso se queda siempre al mismo hay un racismo en todo el mundo México es un país racista hay un racismo en contra los indígenas por ejemplo eso es el absurdo negarlo pero es un racismo más fluido menos claramente definido y por esto no llega con tanta necesidad al asesinar también cuando llega al asesinar no está excluido pero es un poquito más difícil llegar a este extremo es un poco más fácil de repente convivir a pesar de todo y decir ok convivimos o podría la temática o por alguna razón no se me enamoré o lo que sea o me caes bien o no sé o trabajamos juntos o miles de razones convivimos aunque no podemos lo hacemos de todo el mundo entonces esto es muy importante el mestizaje cultural no está de la parte biológica el mestizaje que una pareja de un color de piel se encasa con el otro color de piel muy 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 directamente financiar no es el tema que le interesa a Bolívar le interesa más lo cultural como los códigos se reconstruyen en el mestizaje los códigos culturales entonces el mestizaje cultural es algo que de alguna manera podría aportar esto es barroco a una sociedad postcapitalista obviamente la sociedad postcapitalista ya no sería gasista por lo menos esto esperemos entonces ya no sería el mestizaje pero daría como un primer paso yo estoy seguro que el paso de una sociedad mestiza del mestizaje cultural a una sociedad postcapitalista en términos de superación de racismo sea un poco más fácil que el paso de una sociedad abiertamente racista en términos de derechos realistas a una sociedad postcapitalista donde seguramente sería un proceso complicadísimo de muchos años que deja la mentalidad la ideología la actitud los pensamientos etcétera racistas entonces en ese sentido no solamente el de derechos barroco no es más atrasado que los otros sino en algunos aspectos puede aportar algo importantísimo con la sociedad postcapitalista que no va a caer en el cielo la sociedad postcapitalista hoy tiene que nutrirse de experiencias dentro del capitalismo y en ese sentido Bolívar Echeverría sería muy peligroso destruir estos barrocos no solamente porque es innecesario no necesitamos la vuelta de los barrocos al de derechos realistas igual al comunismo o al socialismo sino no solamente es una pérdida digamos de energía y el tiempo de dar esta vuelta sino además es peligroso porque hay aportaciones que a lo mejor en estos años barrocos están más fuertes que en los otros tres años sobre todo esta forma de convivir y ahí sería la cuestión del reconocimiento es todo un debate que hay con Honneth en el Frankfurt porque creo que Honneth como todas las leyes que acomete el error de algo todo a partir de los realistas en estos realistas la teoría del reconocimiento siempre es muy importante esto no hay ninguna discusión pero en estos barrocos como no aplica en estos barrocos no funciona en la teoría del reconocimiento porque insisto en estos barrocos el reconocimiento es visto algo que buscan los poderosos y por eso yo tanto de evitar incluso en México hay mucha la costumbre de como decirlo de bueno no sé si grande la costumbre pero en películas hay un tema que se favorece que se repiten en ciertos poquitos es que una persona se enamora de alguien pero no se casa con esta persona se casa con su hermana o su hermana y eso es un poco lo mismo no estamos diciendo bueno si es todo un tema aparte de otra vez lo digo rápido cuando se termina todo el tema del amor no sé cómo es en Brasil el amor pero en México es diferente que en Alemania es muy diferente en Alemania es muy romántico el amor digo me refiero a la bibliografía no que realmente sean románticos pero en el discurso las películas los textos una persona única encuentra otra persona única y se buscan toda la vida los encuentran etcétera mientras en estos barrocos es mucho más práctico en México incluso la palabra amor casi no se usa se usa de repente en textos muy cursis pero en la bibliografía la gente le dice te quiero en Brasil se dice te quiero te quiero es como quiero un pan quiero un poche te quiero a ti entonces querer es desear a alguien y es como más antiromántico que pueda haber te amo y yo te quiero entonces la gente lo dice un poco más bonito porque yo lo estoy exagerando pero hay en el eco se paró por eso esta cuestión de David el amor se sabe que es imposible amar en el cartelismo es imposible el cartelismo hace que todos estamos en competencia cada uno es posible enemigo no puedo enamorarme de nadie a menos que estoy loco pero al mismo tiempo claro ni modo la vida sin amor es muy aburrida entonces me todo es bueno en un amor pero a saliendas que no se puede pues ¿qué pasa a esto? se casan con la hermana etcétera para evitar justamente este cojito entonces estas son cosas extrañas a lo mejor pero lo que quería decir con todo eso es que hay una cierta sabiduría en eso Bolívar llama esto viviendo indivible el cartelismo hace indivible la sociedad no podemos vivir el cartelismo no cuesta contra vivir el cartelismo es imposible el cartelismo es muerte para todos pero muerta porque nos matan o porque nos suiciden suicidamos porque no aguantamos una u otra opción tenemos todos pero de todos mucha gente no los mata y tampoco los queremos suicidar entonces vivimos lo indivible los que estamos aquí sentados todos vivimos lo indivible no pues estamos aquí todavía entonces Bolívar y Lería son cuatro formas de vivir lo indivible los cuatro son cuatro formas de vivir lo indivible quiere decir los cuatro son formas locas no solamente de estos barrocos y con esa ahora sí voy a terminar no solamente para que haya la pregunta de la discusión no solamente de estos barrocos es loco con dictatorio y con unas cuestiones muy extrañas sino los cuatro lo son pero la diferencia es que en el otro barroco se vivía abiertamente la locura se vivía abiertamente la contradicción y tal vez nada más para terminar con una frase de Freud Bolívar casi nunca cita sin con Freud pero creo hubiera sido bien si lo hubiera hecho la clásica como ustedes saben si lo hace mucho incluso los traumas más terribles son los que son totalmente inconscientes nunca voy a superar un trauma o estar consciente de él pero por lo limitar sus efectos negativos al estar consciente y algo para así lo pasa con retos barrocos el retos barroco al estar consciente de la contradicción no la resuelve pero limita un poco los efectos terribles de esta contradicción entre valor y valor de uso y sus dinámicas no la resuelve está consciente lo vive más abiertamente más abiertamente y vive la locura que por lo mismo limita un poco sus efectos asesinos y genocidas y destructivos en el interior bueno muchas gracias bueno o que quiser fazer perguntas colocações por favor si quiere decir fala quien es, ¿tá? no voy a parar con su fina profesora aquí de la escuela de servicio social en Argentina ya era un poquito atrasada entonces no sé si lo que voy a preguntar ya fue dicho y no sé si fue así pido disculpas podríamos pensar dos preguntas, el etos romántico digamos si uno piensa que no veo no aparece en un momento ningún etos que trascienda en la forma capitalista entonces no hay tratamiento de un etos revolucionario entonces en ese sentido digamos si pensamos que no hay un etos revolucionario que ya no está produciendo formas revolucionarias y la forma revolucionaria es que otros etos revolucionarios no nos dan respuesta para pensar otros modos de vivir y entonces tenemos que ensayar formas nuevas de pensar de esta forma si en el etos romántico pregunto no habría caminos de pensar nuevas alternativas que si se generalizaran podrían ser nuevas propuestas de sociedad digo cuidar las vertientes producir sin veneno digamos que en eso hay una lucha contra la farmacológica la farmacológica y demás digo si podrían ser gérmenes que en caso de generalizarse nos trazaran caminos hacia otra forma social y la otra pregunta es si podemos pensar que en el etos barroco hay algún tipo de resistencia estoy pensando en una consigna de de la organización civilista boliviana mujeres creando que pindan las paredes frente a la opresión nuestra venganza será ser felices digo pienso si si podemos pensar un etos resistente en el etos barroco o no como si como tres personas si voy a hablar ahora porque no entiendo todas las cuestiones entonces no estoy seguro que voy a poner la cuestión otra vez es bueno voy a decir no lo he dicho bien miren la pregunta es de el etos barroco si yo entendí bien si ustedes ustedes me dicen que no es claro que es la contradicción del etos barroco porque los ejemplos que estamos demostrando uno fue la contradicción cultural entre indígena africano y español uno fue la contradicción entre el valor y el valor de uso y el otro de este de este pueblo pobre en México eso fue la contradicción entre la riqueza abstracta monetaria y la riqueza concreta de la vida normal y no y no veo que ciertos parojos tengan la contradicción entre el valor y el valor de uso pero más una contradicción diferente no estoy seguro si el etos barroco está bien por allá veo que debe estar un otro hito pero no sé cuál esa es la pregunta te digo la tercera hola yo soy Enrique yo soy alumno de la maestría de el estudio de la 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 funciona en el etos barrocos porque me pareció que solamente aquellos que tienen algún poder consiguen el reconocimiento entonces yo me quedé pensando cómo cómo se quedarían por ejemplo los movimientos sociales tras la perspectiva del movimiento del etos barrocos porque si los movimientos sociales están empezando a buscar reconocimiento no lograrían reconocimiento porque no tienen no estar en una estante de poder esa es mi reflexión tal vez empiezo con la última yo creo que el ejército de zapatistas de liberación nacional los zapatistas son un buen ejemplo ellos son muy diferentes de los típicos movimientos sociales anteriores justo porque yo creo que su todo inicio con el tiempo cambian un poco por razones que albergen de zapatista al inicio su postura es muy diferente a las clásicas que diría de América Latina justo porque no encuestan la posición clara ellos dicen somos indígenas hablamos de esos idiomas sectar toklava etcétera o los otros idiomas mayas habla mucho del color de la tierra que vinculan con el color etcétera y al mismo tiempo dicen ser indígena no se define ni por el idioma ni por el color de piel ni por el color de la tierra eso no define a los indígenas a los indígenas define la lucha y cualquiera que lucha con nosotros es indígena también lo dicen eso es un caos es un tabla de contradictorio por un lado define claramente que es indígena es idioma color de pie cultura forma de cocinar etcétera lo tienen clarísimo y al mismo tiempo dicen olviden todo eso y cualquiera que lucha con nosotros es indígena marcos mismo el subcomandante el más famoso él creció en la ciudad se dice por lo menos que creció en la segunda ciudad del país y luego nacido en México entonces es una cosa muy extraña por un lado sí define identidades y al mismo en la siguiente frase si tú analizas los textos de un comandante marco es un caos y creo justamente por eso se nota la partida justo porque el open es el viejo esquema de la identidad claramente definida también se expresa que no demuestran sus cargas el gobierno dice queremos ver sus cargas dicen ¿por qué? no, ¿por qué quieren saber quiénes somos? somos los sin cargas así dicen esa es la cara en la occidente por unos slides y tal vez no son en la occidente es la expresión de la identidad no solamente se borra por las zonas de esconderse de la policía secreta no solamente eso también es un mensaje político nunca nos nos impresó ustedes nuestra identidad ¿por qué ahora si les interesa? no nos vamos a decir quiénes somos pero insisto es más que una estrategia para evitar la presión también lo es es más que eso es como decía la identidad como ustedes la piensan no nos interesa no nos interesa en darlo por eso nuestra identidad es en la máscara entonces yo creo que eso es muy interesante de ellos que juegan con eso por supuesto no borran por completo el concepto de identidad no pueden tener un nombre ya hay un nombre que es el caso de identidad por supuesto la tienen pero al mismo tiempo la borran y digamos como un violento para la boca juegan todo el tiempo con esa contradicción con el gobierno ellos después de unos años de esa lucha dicen al gobierno queremos hablar en el parlamento nacional no hay ninguna guerrilla que yo sepa bueno estando armados no después del proceso de paz sino estando con la guerrilla armada que ha tomado con las armas en la parte del territorio del territorio nacional ahora queremos hablar en el parlamento nacional bueno no en el cámaro de diputados y queremos hablar en sesión plenaria de los diputados y se ha armado en discusión dos semanas porque muchos diputados dicen es imposible es inaceptable que un grupo armado aunque deje sus armas en sus casas pero un grupo armado abre la cámara de diputados o acepten la democracia parlamentaria o no la hacen y también ahí no solamente son barro por los zapatistas y también mismo gobierno mexicano no sé si en Brasil llegó esta información cómo se resolvió ese conflicto porque el gobierno quiso dejarlos hablar para calmar los ánimos pero al mismo tiempo no quiso no quiso dejarlos hablar en la cámara de diputados entonces lo que hicieron dijeron que ustedes van a hablar en el recinto en el espacio físico y van a estar todos los diputados pero no va a ser la cámara de diputados sino era la sesión conjunta de todas las comisiones de la cámara de diputados solo se trata de barroca no era la cámara de diputados pero estaban todos los diputados la única sesión en México que estaban todos los diputados no? no, no, no están todos no, no entonces si te explico entonces era de los dos lados muy barroco yo no creen por esto era posible y no lo digo va a festejar salinas pues nada pues Salinas de Gotar y el presidente declaró la tregua tregua unilateral doce días después que empezó la guerra en un primero de enero del noventa y cuatro empieza la guerra y el doce de enero ya se declara la tregua bueno el día se empieza el doce es definitivo entonces eso es también algo muy extraño pero de los dos lados que la guerrilla acepta alguna mala tregua que el gobierno le ofrece es algo que solo en el ecos barroco es pensar no como tomas las armas y a los doce días ya aceptas una tregua muchos guerrillas de Centroamérica odiaban los zapatistas no había gente sobre todo de de Nicaragua en parte y en parte de otros países de Centroamérica que odiaban hasta ayudar a las salinas hay casos de guerrilleros de Centroamérica que volaban en aviones del ejército a ayudarles a detectar campamentos zapatistas porque odiaban a los zapatistas piensa que venía falsa es una falsa son falsantes ¿no? ¿cómo toman las armas y a los doce días ya negocian? a los doce días de ser humano no había algo así entonces el de tu perroco somos armados sí y no ¿no? somos y aquí tenemos identidad con un bobo sí y no entonces en ese sentido yo quisiera decir eso que no es la típica teoría de reconocimiento la típica teoría de reconocimiento tiene que tener una identidad claramente definida y luchan por todo el conocimiento en esta identidad y ellos en parte sí lo hacen y en parte no en parte lo ponen de cabeza todo y dicen no sabemos no les decimos quiénes somos no les decimos si estamos amados sí o no no sabemos si estamos en contra del Estado sí o no porque sí están en contra del Estado pero al mismo tiempo no también algo no sé qué tanto llega esta información a Brasil pero ellos muchos niveles de gobierno por la pobre por el gobierno son autónomos y al mismo tiempo reciben la luz eléctrica reciben la ayuda médica etcétera no tienen ningún problema hacerlo alguna vez estuve en un pueblo en Estados Unidos de algunos indígenas de ahí de la existencia que cortaron los cables de luz para ser totalmente autónomos la luz es del gobierno los zapatos nunca contarían que hablan de luz dicen pongan más luz queremos la luz y la luz también viene la Comisión Federal de Electricidad por un lado son parte del Estado incluso en su primera declaración cita la Constitución mexicana que es una Constitución que viene de una revolución y dice que hay el derecho a la resistencia es algo de la Constitución mexicana el derecho a la resistencia es amar esto está de la Constitución mexicana si el gobierno es malo esto cita dice hacemos una garrillón amada en el margen de la Constitución esa lucha es en contra el gobierno en contra el ejército y en favor de la Constitución digo insisto tiene que ver con el caso muy específico de México que hace 100 años tuvo una revolución y la Constitución ya la ha cambiado pero no completamente pero también tiene que ver con los perros es un lugar muy extraño somos totalmente legales la Constitución y a mí es una ley no nos importa el normal mínimo entonces atacamos el cuartel militar y tratamos sacar más etc entonces yo creo que la lucha de los zapatistas y no es la única la menciono porque es la más famosa pero también hay otras luchas muchas luchas sociales en México son así son profundamente contradictorias y ahorita en Oaxaca tenemos muchas luchas de las policías comunitarias que vienen también de la Constitución están previstas en la Constitución y piden al ejército su apoyo en la policía federal y al mismo tiempo si lo consideran necesario atacar a la policía y el ejército o son atacados y contestan respuestas y puede ser que las hermanas luchan juntos en contra de los macotraficantes el mismísimo no puede cambiar de bando y eso es un caos es sincerísimo entender es casi imposible entender la política mexicana es tendencialmente imposible porque puede cambiar todo cada día cada día puede cambiar las tendencias políticas una velocidad que nunca lo que quiero decir y esto es algo que no se capta desde la teoría del conocimiento la teoría del conocimiento que es demasiado esquemática para entender eso entiende una parte una parte si entiende que no entiende la totalidad del proceso y creo que siempre va a llegar a la conclusión como Bajabamas lo ha dicho uno otra vez Bajabamas estas luchas son luchas atrasadas y son formas políticas atrasadas yo también aparte que llegaron los textos de Bajabamas también estuve en muchas de sus clases en San Juan y Bajabamas es muy claro que hay una teoría del desarrollo humano en el cual los países de América están atrasados tal cual lo dice no es un resumen que yo hago y Estados Unidos y Alemania por supuesto están adelantados pues yo creo que ese es el problema de la teoría del reconocimiento que uno con necesidad termina con un egocentrismo y etnocentrismo yo con la teoría del reconocimiento sin egocentrismo es imposible por lo menos en las actuales condiciones es imposible a lo mejor en la sociedad post-catelista todo sería diferente insisto porque las formas de lucha aquí son diferentes justo las formas de lucha así es verdad que sea yo no me olvido si el escrituoso sea un curioso comestano que estableció esto si no reconocimos que tenemos que pensar la revolución la teoría cristiana no desde el punto de vista de Europa pero desde el punto de vista de Latinoamérica o de los países desde su tradición desde su construcción individual si no hacemos esto o no empezamos no logramos ok si claro que bueno que lo mencionas porque el contexto de ser simbotecismo aunque al mismo tiempo es algo muy diferente no veo por lo ser pertenece a un grupo que trataron de realizar lo que ellos llamaron filodología de la mexicanidad y de alguna manera Bolivia discute con ellos pero que lo que él hace es diferente porque primero ellos en general no son marxistas y segundo ellos tienen de algún cierto nacionalismo mexicano o latinoamericano o nacionalismo si quieras pan nacional pero latinoamericano que Bolivia trata de evitar no hay trata de digamos justamente evitar cualquier tipo de etnocentrisa siempre le diría hay cuatro modelos el cual etnocentrisa tampoco es mejor yo ahorita lo festejé mucho a lo mejor demasiado para un poco para resaltarlo pero sí me diría las cuatro son cuatro formas falsas solo que son de falsa y diferente manera entonces el análisis debe ser diferente en cada caso él no diría que lo latinoamericano va a salvar el mundo o algo así o nada Bolivia incluso hay muchas cosas que odia de la América Latina una vez hablamos bueno Bolivia también muy contradictorio pero una vez se dio en las manos de Chávez de Venezuela el premio ¿cómo se llama? el libertador Bolivia era uno de los ganadores del premio y al mismo tiempo una semana después le pregunté como después de un Chávez y me dijo no Chávez muy simpático sabe cansar muy bien y ha ido mucho bueno ya sabes uno de esos fascistas latinoamericanos así dijo muy simpático y fascista yo no le llamaría fascista eso pero hay fascismo latinoamericano que es diferente del europeo pero lo que quiero decir Bolivia también era muy vagón porque un lado habló Mahavira de Chávez dijo una persona muy culta muy amable muy linda etcétera además le dio mucho dinero entonces pero al mismo tiempo lo llamó de poner un término político bastante fuerte entonces lo que quiero decir es diferente a lo que lo desea en Bolivia no hay un festejo de la latinoamericana hay como decir es un poco como ahorita discutimos unos minutos antes de eso en el sentido que la modernidad debía de él empezó acá la modernidad capitalista donde más viejo es es aquí la verdad grandina es más viejo y tal vez incluso es la más nefasta tal vez es la más nefasta pero no en todos no en todos los aspectos algunos aspectos a lo mejor sí son rescatables es la más vieja aquí se han hecho aquí se han hecho por lo menos grandes experimentos el capitalismo se han hecho acá y desde aquí se encontraba en Europa Bolivia que toma eso de autodebates entonces en ese sentido el capitalismo aquí es viejísimo no es muy diferente a lo que dice de otra manera hoy en día tú es diferente el capitalismo viene de Europa y de Estados Unidos a América Latina Bolivia es al revés de aquí de aquí se metó claro dentro de la colonia obviamente pero sería falso de decir que América Latina es una pureza que se ha ido de afuera el concepto de pureza es un concepto muy crítico para él entonces en ese sentido es diferente aunque discute con esta gente que mencionó sea etc y está en ese contexto pero es algo como una votación diferente y trata de ser marxista por eso es lo que le da importancia al balón para los de uso justo para tratar de meter en el elemento marxista tal vez se le dice la respuesta a lo que dijo Simón ¿no? dices realmente es la contracción de valor y valor de uso y no otra la que ve de estos barrocos es una buena pregunta ¿no? ¿quién sabe? no lo sé pero digamos la estrategia argumentativa de Bolivia es eso donde mete un debate ya existente en América Latina ese debate es más viejo mucho de lo que dije en realidad es más bien como Bolivia se me diga pero él trata de darle como un juego marxista el concepto de un parroco eso dice uno de sus críticos un crítico que lamentablemente solo lo platica y me lo ha dicho en varias discusiones estuve con él y nunca lo describe pero una persona que conoce Bolivia desde la juventud es Roskomitsky un alemán que también va muy cerca a sacarnos a hasta poco antes de la muerte de Bolivia se había tenido muchísimo contacto y Roskomitsky critica mucho los eventos barocos dice estos barocos es un elemento de algunos teóricos de derecha de Argentina de los años 30 incluso me dio los datos bibliográficos y efectivamente el debate empieza en Argentina en los 30 es de la derecha Argentina católica ultranacionalista nacionalismo muy chaf muy chauvinista muy abominante ¿verdad? ahí introducen el concepto de los barocos incluso si ven la descripción fenomenológica es bastante parecida a la de Bolivia de Díaz pero él trata de darle un giro marxista y salgo una estrategia argumentativa que usan también otros debates dice voy a retomar el debate de los Ete y los autores barocos para explicar de manera marxista a partir de los valores cuando usan no a partir de lo específico de la Argentina y bla 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 sino una forma específica del bien en el católico que sí tiene que ver con el catolicismo esto no lo mencioné el barroco tiene mucha influencia católica mientras el posrealista como Weber ya dice tiene mucha influencia protestante el clásico también más protestante el romántico con el nuestro es seguro pero bueno también es muy eso es una cuestión más compleja todavía que no he mencionado pero él trata de salirse de ese nacionalismo digamos barato subamericano que casi siempre hace las clases altas que quieren justificar su pequeño capitalismo local y liberarse de ciertas fuerzas imperialistas sin ser realmente anticapitalistas es decir él retoma esos debates que son muy importantes y trata de edades como ponerlos como diría Max donde la cabeza a los pies decía a ver vamos a buscar la base económica de eso no velo solo como algo ideológico en la cabeza del catolicismo etcétera sino algo que tiene una base económica capitalista y le toman análisis de Max el valor de uso si esto siempre funciona tampoco estoy seguro digamos él intenta eso y claro tienes razón de dar un brinco a cuestiones más cotidianas que a lo mejor este brinco no siempre funciona al 100% eso es posible incluso ahorita soy otra vez un poco más optimista otra vez es por costumbre ya tengo años trabajando si conocen este problema si uno hace años una cosa ya no sabe hablar de otra cosa pero eso es un poco una broma pero lo que quiero decir cuando hice o que eso se basa en ese libro que hice se basa en mi tesis de doctorado cuando hice la tesis me acuerdo había una frase que estaba alto justo por preguntas que algunas parecidas a la tuya había una frase que sentía que esto es demasiado nacionalista demasiado churinista sentía que este hero marxista que trata de la Bolivia no le funciona y esto puede terminar muy mal y efectivamente después que murió Bolívar muchos de sus seguidores que tiene sobre todo en México y también Ecuador son gente que me odian pero algo que me honra mucho porque tenemos un debate muy fuerte porque ellos tratan de hacer de Bolívar un nuevo casi casi un nuevo Simón Bolívar o algo así Bolívar no es Bolívar porque a pesar que se llama Bolívar y se llama Bolívar justo porque su padre decía un gran seguidor de los Simón Bolívar pero en México decimos Bolívar Echeverría lo llamamos siempre Bolívar más que su apellido es Echeverría porque Echeverría en México ha sido un presidente que todo el mundo odia por eso no lo podemos llamar Echeverría en mi libro sí lo hago pero hablando en México si dices Echeverría te odian porque Echeverría es una persona es un presidente de los 70 que se hizo pasar de izquierdista y era muy represivo hacia la izquierda mexicana después se le hicimos Bolívar de Bolívar Echeverría lo que quiero decir hay elementos muy problemáticos y ahorita traté de sacar lo que creo que es lo mejor y donde yo traté digamos un intento como dije al inicio o como se dijo al inicio de dar un giro no eurocéntrico a la teoría fíntica yo creo que Bolívar Echeverría sí puede aportar algo para eso pero al mismo tiempo hay que ser muy cauteloso es facilísimo interpretarlo de una manera nacionalista chauvinista excluyente sí digamos ponerle el nocentrismo nada más de cabeza que creo que puede ser divertido lo gasto para vengarse pero políticamente no sirve para gran cosa entonces a largo plazo a muy corto plazo puede ser muy divertido molestar a europeos a mí también yo soy de allá que me gusta mucho molestar a europeos es divertido pero a largo plazo no sirve para nada a largo plazo se necesita algo un poco más serio entonces en ese sentido creo que sí hay que leerlo con mucha cautela los brincos que sí hay había a lo mejor en mi exposición a lo mejor también lo voy a de Bolivia sí existen digo a lo mejor ahorita podría tratar de resolver un poco eso pero mejor me quedo ahorita con la duda que planteas porque la comparto a pesar que no la expresé en la exposición porque traté de defender ahorita su obra pero sí se presta a una interpretación problemática por ejemplo un tiempo esto no lo mencioné ahorita pero a partir del producto lo voy a hacer un tiempo él hablaba en un texto de naciones naturales y hay naciones naturales que son aplastadas por las naciones capitalistas y un debate es que tuvimos muchos encuentros con mucha tequila y otras bebidas y muchas discusiones de muchas obras le dije Bolivia eso no existe el concepto de nación es un concepto evidentemente bogués la nación nace con la bogesía hablar de una nación pre-bogesa eso es un absurdo eso no existe entonces el concepto mismo ni siquiera la palabra nacionalismo la primera vez que se usa la palabra nacionalismo en francés nacionalismo es un estudio lingüístico muy interesante es en 1832 más de 40 después de la traducción francesa se empieza a usar la palabra nacionalismo antes nadie habla ningún idioma de nacionalismo entonces es un absurdo hablar de una nación antes del capitalismo entonces después ya no le usaron sus textos pero lo que quiero decir es si hay en él una cierta herencia heideggeriana no lo me enseñé ahorita es que no hablé nada de la biografía de Bolívar o muy poco cuando él se fue a Alemania no era para conocer a Budilux porque conoce después hay que conocer después sino él va a Alemania para conocer a Heidegger Martin Heidegger el gran filósofo que poco años antes todavía estaba con los nazis muy feliz entonces va con él pero Heidegger lo rechaza no se sabe muy bien porque él era apenas en esa altura y Heidegger solo estaba en clases de doctorado o lo rechazaba José Ecuatoriano yo me imagino que por las dos cosas seguramente también que hubieran un elemento racista ahí Heidegger no lo deja participar en su clase no lo deja entrar en su clase ni una sola vez Bolívar entra al salón de clases Heidegger está en la cuarta del salón y no puede pasar adentro entonces decepcionarlo se va a Belín porque escucha que hay mucho movimiento político pero Bolívar hasta el final de su vida es muy Heideggeriano esta parte no la he mencionado como si quisiera dar una conferencia crítica lo hubiera dicho como primera frase me voy a dar a partir de preguntas y lo voy a decir entonces él tiene y en eso se parece a Macuse como ustedes saben David Macuse obviamente era alumno de Heidegger él sí era alumno de Heidegger bueno hasta que Heidegger ya se va con los nazis ya no quiere los judíos eso es claro entonces ahí aunque Macuse ya no tomó pero antes de eso Macuse sí toma clase con Heidegger y los dos tienen el mismo defecto que al mismo tiempo de su fortaleza no tienen como un olfato muy bueno para esas cuestiones concretas no tienen yo también Macuse puesto en México y me imagino también en Brasil así decirlo el auto más leído en los 60 aquí también fue así porque tiene algo muy concreto que nadie más tiene ni adorno ni beña ni aboca no tiene eso esta cuestión de los fatos para los políticos los movimientos antiracistas feministas el primero no se le cuenta que es importante a Macuse él como percibe eso con una habilidad impresionante y Bolívar es parecido creo en este punto pero creo al mismo tiempo esa es su debilidad me gusta esta cercanía a lo concreto a lo que se vive cotidianamente en lo político etc que los hace muy interesantes y muy interesante lectura al mismo tiempo su debilidad es también una diferencia que tiene con Macuse en Macuse igual de Bolívar los dos piensan que hay valores de usos falsos y hay valores de usos correctos algo que Max nunca decía Max dice los valores de uso son una construcción histórica incluso dice explícitamente Max siendo ateo artista dice si alguien necesita una biblia para estar contento esta biblia tiene un valor de uso para esta persona y él la biblia a Max no le interesa pero dice si otra persona interesa en un modo entonces para Max no hay la posibilidad de distinguir valores de uso buenos y malos son construcciones históricas en este punto Max es radicalmente historicista y algo que Macuse y Bolívar no lo son ellos tienen y pues son tan atractivos en verdad son muchos de muchos en ese sentido de más fácil lectura que Max entonces pues son tan políticos y tan radicales pero al mismo tiempo ahí está la visopoblena porque hay un elemento como llamarlo hay un peligro aunque Trump Bolívar es una más que Macuse porque Macuse tiene ese debate con Roca Madona y que le ayuda muy demasiado lejos a todos siempre le dice a Macuse en las cartas cuidado cuando venza Heineggeriano incluso en eso cuando lo tienen en el grupo en una carta dicen quien sabe si queremos estimar a este Heineggeriano a nuestro grupo finalmente lo aceptan pero tienen como sus dudas con este tipo extraño entonces y algo parecido pasa con Bolívar entonces ¿qué le falta? un Horcamer digamos en la hora que le pone un alto y con su Heineggerianismo entonces a veces tiene esta idea de la autenticidad puesto de la nación natural es una autenticidad que está ahí pura muy romántico y viene el caperismo barbado y donde estoy aunque la cosa es mucho más dialéctica entonces creo que ese sentido habría que discutir esa dirección cuando digo que la teoría crítica se podría ampliar con la discusión con autores como Bolívar y Chefería pienso que debe ser las dos direcciones por un lado ciertas limitaciones ectocéntricas o eocéntricas de la teoría crítica pueden ser superadas con las votaciones de Bolívar y Chefería pero al mismo tiempo también habría veces ciertas limitaciones de Bolívar y Chefería por ejemplo sus ideas implícitas de autenticidad que a veces no siempre que a veces podrían ser frenadas si gusta el licor o el ganador o el veneno etc. incluso con el mismo Mapuso entonces en ese tipo de discusión debe ser en las dos direcciones y ese es el problema que había hoy en México hoy en México hay una no fanatismo pero casi casi bueno se hace que Bolívar se vea un santo y entonces ya no se hace discusión ni con Marx ni con la primera crítica entonces se puede ir muy lejos en esas falsas autenticidades ¿no? eso tal vez como respuesta a tu comentario y solo que dijo Josefina del Eto del Revolucionario si es una buena pregunta es que ¿por qué parece que Bolívar mucho a la teoría crítica y también a Marx mismo que no es utópico Marx no es utópico si ustedes buscan a Marx frases utópicas y toda su obra completa a lo mejor tiene como seis frases utópicas una muy bella donde dice el comunismo todo participará según sus capacidades y recibirá según sus necesidades algunas cuatro o cinco frases más así muy bellas pero muy abstractas en verdad y ahí se queda Marx es totalmente anti-utópico ¿verdad? Marx es el comunismo mal se burla más bien de los retropistas franceses y los lee los lee con mucho interés se burla de ellos entonces la teoría crítica es aún más ahorita ni siquiera cinco frases hay ni una sola tiene que ver con las circunstancias políticas del nazismo y del fascismo y ahí no hay como no hay no hay manera de ir la más mínima ilusión en este momento es cierto que en ese sentido Bolívar creo que se retoma un poco eso lo que hay que hacer es el análisis de la realidad que existía y ver sus contradicciones y al partir de esas contradicciones esas fisuras ver cuando mejor nos podemos meter implícitamente siempre le llega a la revolución y Marx es bastante explícito y la teología es implícita incluso el otro día busqué un poco el archivo de Horkheimer que ya para los que saben alemán el archivo de Horkheimer está completamente digitalizado en Franco en la biblioteca central de la urgencia y lo pueden ver todas sus cartas todo lo pueden ver de manera escaneado es muy bueno gratis el acceso es libre pues el otro día chequeé un poco unos documentos ahí y encontré una primera versión del primer capítulo de la directa de la ilustración cuando todavía se usa la palabra revolución esta palabra hoy en día no aparece la revolución nunca dice la directa de la ilustración la primera versión todavía habla de la evolución en el primer capítulo es muy interesante después lo eliminan entonces lo que quiero decir el libro de la ilustración es profundamente revolucionario pero la palabra está eliminada no por ciertas razones y a otras otras y a otro tema discutirlas pero yo creo es parecido a ese punto él seguramente piensa en la revolución todo el mundo pero no habla de y no porque no le importa y Bolívar no es judío ni tiene formación judía pero de todos la teoría científica siempre dice eso también en Marx que a lo mejor no sé si sí la hipótesis es que la cierta influencia de la coalición de la imagen en esos autores y algo de eso tiene envolvido a veces la cosa más importante es la que viene a ser mención y no se menciona porque no sea importante con el judaísmo la palabra de Dios está poniendo y el protestantismo por lo menos casi no hay imágenes en catoliciones hay muchas imágenes pero digamos la coalición de la imagen es justamente para guardar lo más importante y tal vez hay algo parecido cuando Bolívar no habla de lejos de la revolución y seguramente piensan todo el tiempo cómo podemos o sea la revolución pero hablar de ella a lo mejor lo hace hasta más difícil hacer a veces hablar de una cosa no ayuda hay cosas que simplemente son innombrales entonces justamente por ser demasiado diferente a lo que vivimos en este momento entonces una vez y por otro lado si lejos barroco tiene algo de resistencia por el goce yo no sé yo creo que la única respuesta es sí no no por un lado sí por supuesto decía voy a acosar que sea una sola vez en mi vida en este día no me importa nada por supuesto tiene algo muy simpático por lo menos simpático un poquito de su paso puesto de un amigo o fingía aunque sea en el ese cuando está contento porque la alemania se considera sea civilizado al estar descontento al estar en mal humor por ejemplo eso es de la persona civilizada alemana que habla todo como usted en Alemania está de mal humor se ha civilizado la gente de buen humor así son una vez una amiga que le dije Dios te afilice me dijo entonces vete a una isla del sur del pacífico así te importar hoy con el sur vemos el pago de azúcar y esas islas que están en esta isla puede ser atlántico no que sea puede ser un mal del sur me dijo vete al sur a una de esas islas de monos salajes ellos están felices la alemania de ser feliz es lo mismo que ser salaje es lo mismo los salajes son felices aquí si entiendo aquí un medio destrumpido entonces el Eto'o no tiene ese rechazo a la felicidad sabe que es imposible y al mismo tiempo no la rechaza la busca entonces esta parte se me hace también yo también creo que hay algo en resistencia en eso aunque sea a un nivel muy grande cotidiano es un juego muy heroísta incluso no tiene algo revolucionario en el sentido vamos a hacer la lucha juntos etc incluso en México hay gente que dice que es antirevolucionario y claro la vieja ideología comunista es cierto Adolfo Sánchez Vázquez hoy no lo mencioné o otro otro que trabajé él también lo conocí mucho y él nunca tomaba ni una gota de alcohol tomaba era feliz no conocía su casa a veces estaba su esposa y las cosas estaban mejor porque a ella se le gustaba el brandy pero no estaba la esposa era una movilidad muy comido a visitar Sánchez Vázquez eran los viejos comunistas que no tomaban nunca siempre estaba como la estoy exagerando pero casi como si tuviera el fusil detrás de la cama cuando vieron los franquistas levantarse en el momento mismo mataron a los franquistas esa es la actitud que tenía esa su muerte en los 95 años entonces la vieja la escuela digamos la vieja es que era así en los cielos el goce personal el goce personal es algo egoísta y en los cielos lo más posible y está siempre al pie del camión y resistía cuando sea y por un lado tiene algo muy simpático yo admiré mucho o admiro mucho a Sánchez Vázquez porque es de los pocos antifascistas que conocí en persona y no no quebrados digamos los que en el Inmane todos están quebrados los que habían están rotos su psicología es muy envedada Sánchez Vázquez era como íntegro claro porque se exigió en México y etc entonces yo le tengo muchísimo estimo a él y al mismo tiempo sí quisiera gozar a veces entonces lo que quiero decir creo que los críticos que dicen esto barroco tiene algo antirevolucionario creo que no está tan falso hasta aquí pero al mismo tiempo es falso porque al mismo tiempo tiene algo medio estalinista es decir eso entonces es como una cosa que no lo tengo totalmente claro es una conversión por un lado es cierto que el goce egoísta puede hasta hacerme parte del sistema eso es cierto pero al mismo tiempo Daniel solo sufría también aceptar aceptar que mi destino a este mundo es sufrir y someterme nunca gozando también es lo que quieren los carteles de mí entonces he sentido esa pregunta difícil pero creo lo que sí creo que abre la puerta como hay una fuerza de Mimini en todo eso eso no lo he mencionado de Mimini se acuerdan él habla de la pequeña puerta por donde adentran mis vecinas entonces por alguna puentecita tiene que entrar digamos en el nuevo mundo en la nueva sociedad por eso insistí tanto de su parroco y es lo que sí como una un pequeño mini entrenamiento aunque sea momentáneo de cómo podrá ser algo un poquito un mundo post-arcalista el parroco sí tiene esa capacidad no solamente en términos de convivencia como mencioné y de ser un poquito menos agresivamente racista aunque sea poco pero una mínima diferencia que sí hay no solamente eso también con la relación conmigo mismo también a mí mismo mal tratarme menos entonces siento que también aprender esto también de cierto respeto hacia mi propio deseo de ser feliz mi propia necesidad de gozar de consumir cosas o vida rica etc yo creo en ese libro de tu parroco sí tiene algo rebelde pero existo al mismo tiempo sí es lo mismo Bolívar lo llamó una combinación extraña entre ¿cómo lo llamó? entre conservadurismo y rebeldía en una de sus frases que tiene así de tu parroco es muy conservador porque dicen gozo como sea me meto en los espacios acepto todas las reglas sociales y al mismo tiempo me escondo entonces es muy conservador todos los conservadores son el doble moral o even todo el mismo tiempo escondidas hacen todo eso es la típica actitud del conservador o si no está conmigo ¿cómo creen? nunca había eso y a las dos horas lo hacen entonces es muy conservador en estos parrocos es típico el doble moral la corrupción todo eso que coincide perfectamente con el mundo conservador pero al mismo tiempo también al mismo tiempo también tiene esta actitud que decía voy a gozar aunque ustedes no tienen que gocer si lo voy a hacer entonces es una mezclanza es justo algo que también se escapa sobre la pregunta del reconocimiento se escapa del reconocimiento no es claramente definido puede ser profundamente conservador justo como se explica sancioneros teóricos argentinos gármenos porque son todos de derecha y bastante de nefastos esos textos y no es tiene incluso el concepto mismo de la derecha nefasta y al mismo tiempo tiene una base muy simpática entonces creo que pero yo diría insisto esa contradicción que hace sospechoso y desagradable y poco definible y poco confiable no tenemos que sacar la falsa conclusión que fue esos medios importantes o atrasados si me explico pero no puesto es mejor tiene como extremos en las dos direcciones puede ser profundamente corrupto ese tema no he mencionado que la corrupción es lo que mejor se desarrolló desde tu favor como supuesto pero corrupción también en el sentido no corrupción porque le pagan hago algo pero también corrupción en el sentido que ayuda a alguien porque es mi amigo esa es corrupción es corrupción sentimental alguien que solo trabaja con el concepto de reconocimiento no trata mejor al amigo que el desconocido trata a todos iguales según la necesidad concreta del momento ayudar más al amigo o a la persona que amo es corrupción profundamente como pero es muy bonito lo que quiero decir hay gente en México que dice que la lucha política será más de izquierda será más el etos clásico y ciertamente la izquierda reformista aún la gliciana reformista es sobre todo clásico en ese sentido tiene razón la gente que afirma eso pero al mismo tiempo insisto los zapatistas que han sido importantísimos y lo son de alguna manera llego que son más marocos en verdad ya es una cuestión muy muy difícil en México son los debates más fuertes sobre el cual pues usted es rebelde o no puede ser revolucionario o no yo en lo personal creo la revolución tora todo eso no es que sea tan bonita de eso una revolución comunista según se diría deja atrás los cuatro el totalista el romántico el clásico los cuatro están tolgados pero claro o superados pero tal decir que era un poco simplón digamos como dice el aufgewummen o sea la aufgewummen es decir de volar de llevar a otro nivel y también de guardar y creo de los cuatro algo que debería en la sociedad comunista pero pues es tan importante no volar mejor ni vos los cuatro en lo personal soy muy fan del marroco y Bolívar también y seguramente en el clásico hay algo interesante tal vez incluso en el romántico aunque lo tengo muchas sospechas por el aspecto nazi que mencioné y tal vez incluso en el realista tal vez incluso en el realista que todo es simplemente con números y todo tal vez incluso algo de esto se puede arruñar no hay un mundo postcapitalista pero el argumento principal de Bolívar sería que esta complejidad de la modernidad capitalista no es necesario aplastarla aplastarla lo hace el capitalismo el capitalismo el que más le sirve hoy es el realista aunque históricamente estos barrocos han sido muy importantes ¿no? y el nuevo proyecto ¿por qué? el nuevo proyecto ha sido el lugar de barroco más por la del mundo ¿no? el lugar porque un barroco y Provencia Venece ciudades italianas también muy barrocas han sido los primeros grandes bancos europeos entonces hay también un aspecto de los derechos barroco que es muy funcional para el capitalismo también hay que ver eso a diferencia de Oliver de Liga de los cuatro son la suma de funcionarios para el capitalismo no solamente legalista hoy un día tal vez más legalista sí perdón yo pienso que ahora podríamos escuchar un comentario de Marildo también quizás después abrimos para una o dos cuestiones y ahí vamos a un cierre también así para ver entonces Marildo yo me escribo todo lo más ok más gracias no falo en portugues no compreendas no 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 stefan hay la teoría crítica brasileña hay una tradición crítica brasileña y esta lectura barroco no es extraña a esta tradición crítica nosotros tenemos autores que ya trataran sin nombrar como etos barroco para nosotros el gran tema era la formación de una nación en Brasil no repetiría el mismo camino de Europa ya el nacimiento del Brasil era un producto de expansión comercial de Europa esa era la razón del surgimiento de la Polonia por tanto nosotros ya éramos desde el inicio muy modernos y la modernidad era eso una cosa contraditoria o destrutiva más contraditoria y un autor como el crítico literario de Andando Canjo dice el siguiente a formación de Brasil como nación ya se concluía en el final del século XIX y hacía parte de la formación moderna del Brasil escravismo por tanto el Brasil ya era moderno ya era una nación formada y escravocrata y por esa razón se produce una relación interna entre los grupos sociales que se llamaba de dialética que era dialética da malandragem una sociedad entre señores y escravos existía en el medio una gran masa de hombres libres que no se inscrevieron en uno de los dos grupos y para ellos sobreviverem ellos tenían que pedir favores para los señores y al mismo tiempo convivían bastante con el mundo de los escravos por tanto ellos produjeron una dialética en que no había ni orden ni desorden o era orden y desorden al mismo tiempo absolutamente barroca la chave de don de los señores que nos llamamos formados y somos modernos y quería combater la dualidad que se habló que era típica del partido comunista brasileño y creo que aún es poco sobre esto pero el partido comunista brasileño decía que es necesario desenvolver capitalismo para llegar al socialismo y el Antonio lo que decía que es una robada ya estamos en capitalismo y el capitalismo tal vez sea un poco eso solo que en la dialética barroca del Antonio Cangelo la dialética de la malandad de los señores que, paleológicamente, Brasil se tornaría moderno con una figura propia. Nosotros teníamos una modernidad particular entre la orden y la desorden. Algo sin la normatividad americana o alemán entre el cierto y el errado y el rígido. Para nosotros sería algo más maleable, flexible. Só que para nosotros hoy esta discusión de António Cântico no hace más sentido. Esta discusión que el crítico de António Cântico hacía de la dialética de la malandragem no hace más sentido. ¿Por qué? Porque la nación moderna, formada, hoy está completamente en dissolución. La crisis hoy del capitalismo en el mundo coloca una nación periférica como la brasileña en colapso. Si nos miramos hoy las instituciones que configuran el Brasil, todas ellas se dissolviendo. El Parlamento, la presencia de la República, nosotros tuvimos recientemente un impeachment completamente ridículo. Así como la ridícula de la discusión si hubo o no hubo un golpe. Enfim, estamos todos un tanto quanto perdidos neses referenciais. ¿Cuál es nuestro problema hoy? Es pensar si es posible algún tipo de vida emancipada para além del capitalismo. ¿Por qué esta pregunta? Es porque el capitalismo coloca en cuestión, en este momento, la posibilidad de exterminio completo de la humanidad y de la naturaleza. Yo te preguntaría, ¿cómo es que te vería esto a partir de una tradición crítica de la periferia? Curta. Yo pienso que tenemos esta explicación, yo voy a hablar en portugués, pero voy a intentar hacer un questionamiento de esta tipología. Yo pienso que este esfuerzo, que es como un intento de hacer un modelo interpretativo, tiene un poco de especulación, tiene un poco de posibilidad y que despierta una capacidad de reflexión que se pone que funciona todo en una dialética o reversa. El etos realista, de hecho, es la destrucción, porque no funciona. El etos barroco es una hibridización que jamás viene, la mezcla que jamás se alcanza. Y el etos romántico es la búsqueda de algo que se perdió, pero que jamás vas a encontrar. El etos clásico es la tragedia, la imposibilidad, hacer lo posible delante de una imposibilidad. Entonces, creo que son como cuatro grandes impases y hay que escoger una interpretación que parte de uno de ellos. Y creo que la solución teórica usted la aportó cuando hablaba de bloques. De hecho, hay momentos que se conforman bloques, porque es imposible que las cosas marchen en este estado de pureza, entonces, en esta tipología. De hecho, la cuestión es cuál es la originalidad de la experimentación nacional, pues la originalidad de la teriferia y cómo se produce en cada país. Y creo que el etos barroco es una explicación interesante para pensar, pero hubo la revolución mexicana, entonces, entró un tercero. Había los españoles, pero para ver la revolución hubo algo más. Entonces, algo que pienso que todo ese tipo se cambió cuando aparece un tercero. Entonces, tiene que ver con el problema de para haber anticapitalismo hay que nacer un tercero, que no son de estos factores. El problema es que la teoría crítica plantea la dialética negativa, pero como no creó ontológicamente el sujeto emancipador, tiene un impasse en la teoría crítica. Por eso, siempre Marildo trae una ponencia que es increíble, cómo se libera el anticapitalismo, pero la teoría crítica Marcuse sí, hablaba de un ator. Marcuse tenía el ator. Benjamin era messiánico, pero Marcuse tenía los atores. Pero nosotros no tienen, Adolf no tiene. Rochheimer había un esfuerzo de la teoría de emancipación. creo que el impasse de la cuestión que habla, creo que en este modelo, cuando habló Marildo, tiene un impasse, porque tiene que haber un sujeto de deseo de poder revolucionar o de cambio. El sujeto de cambio, ¿qué es? El sujeto de cambio es el sujeto de cambio, no es el sujeto clásico, no es la ontología lucaxiana, no es la conciencia, no es el enemigo, tenemos un problema para quien tiene deseo anticapitalista. Este es el planteo, que es tu planteo, pero si tu planteo, vamos a la destrucción, ¿quién no quiere la destrucción? Es el planteo que replanteo a Marildo. Entonces, este es nuestro debate acá, ¿qué hacer? Un sujeto, él dijo, es imposible la dialética de la reforma, pero la dialética de la revolución no es un acto que tiene un sujeto que está preparado, porque si no, el partido leninista, ¿cómo se hace? Creo que esto es un problema que tenemos todos en la teoría crítica, la teoría crítica habla de la dificultad de reconocimiento, habla de la dificultad de la necesidad del negativo, del papel intelectual crítico de la dialética negativa, la crítica del progreso. Pero estamos de acuerdo en un punto, en un punto, y creo que usted habló en un punto, que esta modernización que la tenemos es tan contemporánea y radical que tenemos una crisis y ahí estamos de acuerdo en el nivel de allá. ¿Qué crisis es esta? Y creo que ahí tiene una cuestión de un estado en que no tenemos más ni una posibilidad liberal o estamos en un estado de odio concreto. No sé, en México, creo que en México también. La cuestión de la guerra a las drogas y la cuestión del muro del norte puso en México el fin de la doble ilusión. El fin de la ilusión. En base hay un fin de la ilusión. Acá hay un fin de la ilusión. Nosotros estamos delante del odio explícito, sin mediaciones. Esto es el distinto de acá. Estamos en la crisis de las mediaciones. Por tanto, estos todos estamos sin, como si estuvieramos sin etos. En el sentido de que no hay el espíritu del capitalismo que pueda arreglar compromisos sociales. Creo que esto estamos de acuerdo. Acá, lo bueno de la crisis que se explicitó. Para mí tiene una solución. Debemos reivindicar directas ya. Yo quiero elecciones directas ya. Yo quiero. Para mí es así, Pecky, no directas ya. ¿Qué es? ¿Por qué no se habla de eso? Porque no tiene PT, no tiene esto, acabó la crisis. Tenemos que poner el gobierno abajo. Yo pienso así, por la vía de gas, democrática y de masas por elecciones. Para mí es simple, la vía política hay que confiar en nuestra propia cuestión. No puede tener un gobierno que hace eso. Si no, después, otro, otro, otro. Es así la forma. La forma de derrumbar los gobiernos son incapaces de solucionar la cuestión en la mayoría. Pero, este es un pase que yo digo, pone a nosotros delante de una cuestión. No hay más velo. Esto es un tema clásico. No hay más ocultación. Hay una crisis de la ocultación. La razón cínica era un tema alemán, pero un tema brasileño común y frankfurtiano. Yo creo que vivemos en la hegemonia de la razón cínica. Por tanto, no hay, no hay, el pentecostalismo es cínicamente acumulativo o posesivo. El racismo es cínicamente afirmativo acá. Los movimientos identitarios son claramente afirmativo. Todas las fuerzas y estamos delante de todo un impasse. Para el campo popular es la lucha por identidades substanciales. Y para la derecha es la razón cínica que le llama pacificación la guerra. Entonces, es así. Yo creo que este es un momento que no tenemos un nuevo espíritu en ninguno de los cuatro etos. Este era el mismo. ¿Por qué? Porque prevalece el etos de la guerra. La política es la guerra. Este es el momento que se vive ahora acá. Yo pienso así. Entonces, creo que un poco que hablaste, hay un impasse porque no se pasa para el anticapitalismo y yo creo que hay una situación de ese tipo no se puede más enmascarar. La destrucción no es la que va a venir. Es la que ya vivimos hoy. Entonces, estamos en el ápice de la destrucción. No es la que dirá. Esto es el problema frankfurteano crítico y latinoamericano común. Es que el genocidio que va a venir. Se muere ahora. La guerra del fin del mundo es la metáfora brasileña desde Canudos. La guerra del fin del mundo es un tema brasileño con excelencia pero es acá. Acá el amor se dice así. Estoy afín de ti. Es el fin de todo si no me quieres. Entonces, estar afín es distinto. Exacto. Quiero todo. Te quiero. Afín. Estar. Quiero o no quieres. Entonces, es así. Es más agresivo. Es así porque parece el amor romántico y tal. Es solo en la publicidad y el consumo. De hecho, es estar afín o no. Quiero. Es más es más directo. La relación es más sin mediación. Hay una crisis en Brasil de mediación. Tiene mediación. y la desconfianza. es el modelo principal. Por eso también no hay cooperación. No hay cooperación. Hubo unidad, homogenización de clases en Viena, situaciones homogéneas. No tenemos un neto. Hubo algo en el 89 hasta el 90 poco la idea del petismo de alguna unidad del pueblo. Pero no hay eso. No hay mismo la posibilidad de la clau, el significante vacío que va a hacer un populismo. No hacer nada. No hacer nada. Y la clau, la clau, decía, no, nosotros tenemos que encontrar el significante vacío que va a nos unificar. No hay posibilidad, no hay un significante vacío que nos unifique. Somos divididos. Este es el hecho. Como vivir con este hecho? Creo que es así en Francia. Creo que es como en Francia. La sociedad es dividida. Creo que en Estados Unidos el debate es este. El candidato dice, no hay. No, creo en el sistema político. Acá es un dividido. Tú debes ir a la cárcel. O sea, está muy transparente la idea de frontera. La idea de sin mezclas. Entonces, es como si hubiese una explosión del barroco. Pero en la tradición barroca brasileña la metáfora es de la falsa, de la falsidad. El juego de la falsidad es Macunaíma. Este clásico del debate brasileño es un poco también la teoría de la cuestión brasileña. El antihéroe brasileño es Macunaíma. Es el antihéroe. Tiene un clásico de la literatura brasileño. magnífico que se llama Macunaíma. Es un poco el debate nacional de una gran persona que intentó comprender el sentido brasileño. Hubo este debate. Tenemos un etos Macunaíma. Un poco la teoría de la malandragem en la literatura. Hubo un debate de ciencias sociales. Además creen que Macunaíma está muerto. Se murió. Se murió. No tenemos mismo antihéroes que tipo popular interesante, ¿no? Que va a fumar un poquito de marihuana, ser engrasado, salir. Entonces murió. El humor es una crisis del humor. No es humor. Es una crisis del sorrir. La sociedad brasileña no sorre más en la calle. ¿Quiere? ¿Voltó yo? ¿Ahora? No. ¿No? No termina hoy. No. 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 Por favor. Juan. No. No. Hablas si quieres. Sí. Sí. Son estas inquietudes. Sí. No sé qué. Es que tal vez lo que es el tema es que yo no sé si se el problema es que sé no tanto de digo, sé lo que dicen los periódicos en México que a veces le van a tener tan periódicos de Austria, Alemania. Sé lo que dicen fuera de Brasil de Brasil pero a nivel económico no estoy así realmente bien informado no estoy bien informado es un poco la limitante ahorita lo que voy a decir pero así en términos más teóricos yo no sé si esto existe que decir que no hay el costado dices que no hay mediación pero en la crisis de mediación sí en la crisis de mediación pero tal vez el ento socialista sí es eso el ento socialista en verdad dice que no es necesaria la mediación o dice que en la medida que la acumulación de capital aumenta automáticamente todo está mejor entonces no hay que medir no hay problema es que medir solo hay deseos y hay un problema pero el ento socialista se niega que exista un problema y tal vez yo creo que es un poco la situación actual y yo creo que en realidad se ha tenido una fuerza impresionante de posibilidad y tiene tiempo de ser más fuerte digo lo que dice Bolívar siempre existe en formas combinadas ninguno existe nunca puros siempre son combinaciones en la realidad cotidiana pero yo creo que la presencia de derechos realistas es cada vez más aplazante en sentido que simplemente como tú dices se niega la necesidad de una mediación como también me impresionó cuando dijo Trump a Clinton a Hillary Clinton tiene que estar en la casa y dice cómo habla un candidato hacia otro no es verdad eso es como un poco diciendo es que no es necesario ni siquiera la forma política de confesión porque simplemente se aplica a la justicia se aplica a la justicia una forma muy inmediata de pensar las cosas pero insisto que creo que es típica el derecho realista que dice las cosas son simples tú eres mala yo soy bueno es simple tú vas a la casa yo soy presidente para el futuro presidente pues yo creo que insisto como eres el arte realista a veces una simplicidad impresionante que justamente después muchas otras formas artísticas de otro saltar entonces hablando sobre el hecho hay una imposición brutal de la lógica del hecho surrealista que el problema es este que es una mediación que niega la necesidad de la mediación yo creo que si están mediando por ejemplo seguramente los políticos brasileños por supuesto están negociando todo el tiempo detrás de la cortina digo no lo seré siempre estoy seguro digo si hay digamos actos de mediación solo se hacen de manera totalmente escondidas y diciendo que no es necesario la mediación digamos la mediación que niega su competencia algo así en el discurso ya la mediación todo es directo yo soy bueno los malos a la cárcel los malos a la cárcel y los buenos al gobierno algo así entonces pero digo que eso es como una política que niega ser política algo así porque obviamente hay en el hecho surrealista como una idea que lo económico lo económico se arregla por si solo que no necesito la mediación que muchas veces hace vía de los parlementos de las instituciones de las luchas sociales en la calle todo eso es innecesario en esta ideología y claro por eso yo creo que el nazismo ha sido justamente una mezcla de lo económico de los realistas el nazismo también era así ¿para qué voy a discutir con un judío? si es malo ¿no? simplemente se mata ¿por qué voy a negociar con no sé un gitano? entonces yo creo que el hecho surrealista también tiene algo sumamente represivo justo por esta tendencia que mencionas de negar cualquier necesidad lo que Aristóteles sacó de la clave y Aristóteles se consideraba ser humano él sea político pero en el mundo moderno que se ha conectado al neoliberal que es un concepto muy problemático porque el liberal no tiene nada cuando dijo para sentir la palabra liberal llamado pues no me gusta mucho el término pero lo voy a usar de todo mundo en el mundo neoliberal hay como esa tendencia de reducir cada vez más lo político y implementar lo económico directamente y esto estamos viviendo en los grandes conflictos que se hicieron en Brasil en México en Estados Unidos es eso lo económico se impula directamente en México el narco que tiene más dinero compra más armas y mata a los que no tienen armas no hay ninguna mediación bueno ninguna no es cierta pero cada vez menos y creo que creo que lo que hay que analizar este tipo de nosotros como izquierda y creo que un punto central es insisto es no caer en la trampa que mencionaste no en la trampa de pensar sobre todo hablando de América Latina que nuestra salvación es copiar los modelos del primer mundo que tal vez hoy en día ya más gente se dio cuenta de eso yo creo que esto a lo mejor es muy poco lo que estoy diciendo es muy esquemático y yo de todos modos creo que no hay que repetir de vos que mencionaste a los patinos comunistas de toda América Latina y también en muchos otros países del llamado que hace el mundo de querer alias primero con las cartas de gobernantes o competencias locales para después superar al trasto y después hacer lo mismo y creo que es importantísimo entender que la lógica en estos países es por una manera diferente desde la llamada perfea a otros países aunque es muy muy esquemático yo sé que es muy esquemático lo que digo y casi nada pero yo creo que eso como primer paso sería importante para reorganizar una izquierda diferente porque los zapatistas de México yo siento que en parte perdieron la importancia justo para liarse demasiado con la izquierda europea a lo mejor no les quedaba de otra porque estaba alguien que les mande dinero entonces no soy de tanto una crítica tal cual porque a lo mejor no había opción pero llevo un pensamiento muchísimo una lógica que no era la suya y que no y estoy seguro que muchos de los fiscalistas europeos solidarios con los zapatistas no entienden nada no entienden nada de su lógica no he leído varios de los libros que han hecho en Europa y son casi todos pésimos los libros zapatistas porque no entienden la realidad social en la cual se desarrolló este movimiento aunque sé que es muy poco lo que digo creo que sí es posible reconstruir la izquierda desde el sur o en el sur y creo que sí hay como experiencias aquí que no hay en el llamado primer mundo insisto aunque de Brasil sé muy poco en México sí las hay me imagino que aquí también nada más aquí no las conozco pero en México sí no solamente hay la revolución sino hay la tradición de los dirigidos aún desde la lucha muy fuerte de las escuelas rurales o escuelas normales donde se forman los maestros que después son los maestros rurales es toda una tradición que empezó amasada con la revolución tal vez es más vieja incluso y hoy en día está en lucha eso y muchas de las luchas sociales que salen en México es a partir de las escuelas desafortunales y normales seguramente saben de los 43 estudiantes desaparecidos que justamente estudian desde una escuela normal futuros maestros rurales que es algo muy típico de la tradición mexicana que empieza con la revolución Lázaro Cárdenas habló mucho socialismo en verdad hizo poco de socialismo pero lo que sí hizo lo que él llamó la educación socialista y no era socialista tal cual pero sí era un modelo educativo interesante si era un intento de cambiar la educación sacar a la población indígena y campesina de la total marginalización incluyera aunque sea un poco el sistema educativo mucho más que antes y con todas esas experiencias que hay común en México y en el que muchos más las conoce y son totalmente subestimados y no se entiende esta extraña lucha donde la gente por un lado rechaza al Estado y al mismo que le exige al Estado opina al Estado más y a los abogados más entonces por un lado colaboran con él y luchan en contra de él y creo que es importante entender esas luchas insisto y creo que el modelo de los cuatro esto ayuda un poco a entenderlo digo que un poco como la teoría crítica de la época del fascismo del nazismo cuando también era la época muy muy oscura yo dije lo que si podemos hacer es tratar de entender que está pasando y creo que ese es nuestro papel ahorita lo cual políticamente estamos un poco en un impas en una situación de no saber muy bien que hacer y no es es derible decir eso pero por lo menos hay que analizar la situación correctamente porque ahí estoy de acuerdo con Walter Reiner y le diría algunas razones en sus tesis sobre el concepto de historia dice que unas razones principales porque la izquierda alemana austriaca y europea en general no lo resistiera efectivamente al nazismo era porque entendieron de manera equivocada que es el nazismo no entendieron pensaron que el nazismo hagan contra eso y que son las que esperan que el progreso solito aplasta a los nazis y fue al revés él diría que los nazis eran del progreso también eran de alguna de las progresistas que eran de una izquierda claro el progreso entre unos capitalistas obviamente entonces estoy resumiendo muy rápidamente pero le quiero decir él diría con la razón teórica y filosófica la izquierda europea ha sido muy debilitada porque no entendió qué es la derecha la extrema derecha en este caso los nazis los van a interpretar de manera terrible entonces su lucha en contra de ellos era totalmente equivocada entonces hay que evitar algo así hay que evitar que malentendemos los procesos desde la derecha o las derechas hoy en día y conseguirse luchar de manera equivocada yo sé que es muy muy abstracto y muy lejano de la realidad que estoy diciendo si estoy consciente de este problema pero por lo menos esto podemos afirmar que lo importante es un trabajo teórico muy agudo aunque perdón que no contesto más concretamente es que no puedo pero yo creo que es así yo creo que es nuestra función de nosotros aquí me imagino que muchos de ustedes hacen teoría social y la teoría social es importantísimo para frenar justamente esta derecha que a nivel mundial está creciendo rapidísimo estoy tomando el acuerdo también en Alemania en Europa un de los que critican los gobiernos casi solo la derecha los que atacan estaciones de policía son neonazis los que critican a la América son neonazis la izquierda casi no critica el gobierno la derecha es algo terrible entonces estoy de acuerdo que estamos en situación muy muy difícil pero insisto creo que hay que entender exactamente qué está pasando y por qué pasó y un poco como tú dijiste cuál es la síndrome y los regos de la izquierda no pongo la izquierda de alguna manera obviamente sin querer pero de alguna manera hemos apuntado algo creo y no lo digo que está para festejar la derecha por nada pero hay que como corregir nuestros errores en este espacio de reflexión de pensamiento crítico que el profesor Mario está ativando y que a gente acredita que possa pelo menos intentar eso conseguir interpretar mejor y comprender mejor el paro crítico que el profesor que el profesor se da el profesor ¡Gracias!